Y arrancamos Extensible Arrancamos extensible Jugando al One Piece Odyssey Extensible de 3 días, que baja, que baja O sea, yo sé que no vamos a... Yo sé que ni siquiera vamos a estar Una hora más, yo lo sé O sea, yo sé que no vamos a estar 3 horas El temporizador se acabará y se acabará Vamos a disfrutar de este juegazo que es el One Piece Odyssey ¿Vale? Vamos a disfr... Vamos a disfrutar de este juego ¿Vale? No, joder, es que tengo el mando lleno de polvo Desde la última vez que lo usé, tío Dame un segundo, por favor, lo voy a desenchofar Lo voy a limpiar un poco En teoría ya pasaste el tutorial Vamos, en teoría sí, vamos Más cosas que tenga que hacer de tutorial Escúchame, como no me enseñen A crear el juego, diseñarlo Que tampoco creo que sea muy difícil, la verdad Yo creo que el juego... Me miro dos clases De programación y te lo sé montar Encima tengo el personaje este Que no me han explicado quién es y lo puedo usar, en teoría ¿Cargar estos datos guardados? Sí Vamos Vamos a ver, por dónde íbamos Por dónde puñetas íbamos Vamos a ver Encuentra a Lim Lim el del Valencia, ¿no? El presidente ¿Dónde está el presidente del Valencia? ¿Quién es Lim? ¿Quién era Lim? Lim era Cuina Lim era Cuina, ¿verdad? Lim era Cuina, diría yo ¿Dónde está Cuina? Mira, brrrrruco ¿Dónde está Cuina? Claro, es que no me acuerdo ¿Dónde está Cuina? Encuentra a Cuina, ya Bueno, a ver, yo voy por donde me deje ir Y cuando no me deje avanzar a un lado Porque el juego es lineal Pues significará que no estará por allí Ah, mira Ah, no, aquí salen los controles No pone nada Bueno, yo me sigo moviendo Será por aquí, imagino Será por aquí, imagino Ay, los bichitos Bosque Sur ¿Cómo puedo mirar el mapa o algo? ¿Cómo se mira el mapa? Mapa Mapa, aquí Eh, no, no me pone dónde tengo que ir, ¿no? No me pone dónde tengo que ir Ay, 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 ay Qué mierda, claro Me debí saltar Es buenísimo juego si no lo ejecutas Claro, es un buen juego en general O sea, tú es un juego que Tú te ves los trailers a lo mejor Y no lo juegas Y es un buen juego El problema es cuando lo inicias Yo creo que es el único problema que tiene el juego Por lo demás Puede ser el mejor juego del año En plan, me parece un juego que Por trailers está bien Obviamente, mira la jugabilidad Mira Luffy como atraviesa esta Planta de aquí Espectacular A ver, ¿dónde cojones está la cuina falsa? Venga, a ver, un objeto Escorpión rojo Todavía no sepa qué son estas cosas Si ya medio me las salto por las misiones Semilla negativa Ya me dirán pa' qué son ¿Dónde está la cuina? Ahora para allá no podré ir Si Frankie estuviera aquí Podría construir un puente Hombre, Luffy Hombre, Luffy Si te saltas por la piedra O sea, si vienes un salto Y eso que eres de goma Y eso, bueno Da igual Da igual Ah, espérate Entonces si me pongo a Frankie ¿Puedo ir para allá? ¿Me estás queriendo decir? No, esto es el Haki ¿Cómo cojones se cambiaba? Así, ¿no? Ah, no, pero Frankie no lo tengo Porque Frankie estaba en el Sunny Es cierto Vale, a ver Tan malo es Solo te digo Quédate 20 minutos A ver el directo Y me opinas tú Es que no hace falta Ni que te diga nada De verdad A ver Tú, random de los cojones ¿Dónde está cuina? ¿Dónde está Lynn? Bueno, en el mar Hay una interior En el mar interior Hay una playa circular Suele estar ahí Y echar un vistazo Gracias Entonces me tengo que ir A la playa circular ¿Cómo se iba a la playa circular? Pues miraremos el mapa Playa circular Ojo, el mapa se mueve muy lento El mapa es eso de ahí arriba O sea, la playa es eso De ahí arriba, ¿no? Sí, vamos O eso lo de abajo Es que, joder A los dos lados hay playa Es que se mueve muy lento el mapa, tío Qué cojones Pues me voy para allá Es para allá, ¿verdad? Sí, pues por aquí Será por aquí, entiendo Vamos a ir por aquí Zeyra, desperté con una resaca Por beber tanto Y solo desperté para tu directo Así me gusta, coño Así me gusta Max, bebe mucha agua Y tómate un par de acetamol O era un ibuprofeno Ibuprofeno, eh Yo es que cuando salgo de fiesta También voy un poco perdido Los fragmentos de los cubos Que consigues sirven Para mejorar las habilidades Vale, eso me lo suponía Porque lo ponía ahí Hostia, el mono ese No me persigas Por favor, te lo pido, eh Es que los bichos estos Dan mucha pereza Mira, les tengo que hacer baiteos Les tengo que hacer baiteos A los hijos de puta Bueno La ardilla mutante Esta de los cojones Déjame tranquilo Por favor Salta La madre que La madre que me mareó Pensaba que saltaba automático Y no Es que esos combates Son más pesados Entiendo que estoy yendo bien Vamos Valle prohibido Espérate que ahora no me dejará Con la excusa De que pone valle prohibido Pero voy bien, ¿verdad? Bueno Que me Que Que Le salto por encima Y me tengo que enfrentar Contra el mono de mierda La madre La madre que me parió La madre Juega con Condoriano ¿Te imaginas? Venga Que sí Ataque Ataque normal Dios Qué juegazo Dios Dios Qué intensidad Dios Qué intensidad Dios Cómo me cuesta Ejecutar los combates Dios Qué difícil es Qué difícil Sigue la flecha El minimapa Es cierto Que hay una flecha Joder Vaya Vaya flecha De mierda Entonces ¿Dónde cojones? Ah, vale Ah, hostia Me lío Vale, vale No iba mal Pero me lío Vale, vale, vale La flecha Vale, vale Hostia La flecha No se ve una mierda Cabrones Pero ponenla en amarillo La ponen rojo Al lado de la De la N Del norte Joder Por ahí No puedo ir Por aquí Por aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde cojones Me están hablando? Pero si por allí No puedo ir ¿Dónde estás? Mierda Que viene Que viene Me escondo Para que no me ve A ver, a dónde voy Por aquí Voy por aquí A ver que me Tampoco, tampoco Es para arriba A ver si puedo Ir para allá Directamente O algo De verdad Es que De verdad El mapa va muy lento Tío Y no puedo Moverme hasta allí O algo, tío O sea, tengo que Joder No hay Es que Ni siquiera hay punto De moverte, tío O sea, en plan ¿Cómo se dice? Teletransporte Viaje rápido No hay En una puta isla, tío ¿Cómo no va a haber Viaje rápido en una isla, tío? Que encima voy andando, cabrón No es que tenga un coche Qué pesadilla Los bichos Usa el Gomu Gomu roque Ojalá Ojalá Hubiera sido bonito Que las peleas Fueran a RPG Acción Yo Si es por turnos Pero el combate Está interesante Sí Pero es que me salen Estos Que son randoms Que te persiguen Que son putos Pokémon salvajes Pero te los venden Como un combate serio No me lo vendas Como un combate serio, tío Y si no los puedo capturar No me metas estos combates Cabrón Porque en el otro Los puedes capturar Y te sirve Aquí no Para allá Entonces tengo que ir para arriba Es que voy muy lento, tío Porque no ponen un viaje rápido O algo, tío Por aquí, vamos Por aquí arriba Ahora sí llegaré Es cierto Parece un Pokémon Ah, Chopper Pues me lo podías haber dicho antes El aroma de Link Viene de esa dirección Bueno Y estos diálogos Que te lo ponen aquí Como Siéntete con los Mugiwaras Claro, o sea Te quieren dar la sensación De no, no Siéntete Mundo vivo Con los Mugi Siéntete Me apoya Es que gráficamente No está mal Es que gráficamente Está bien Bueno, para allá Ah, bueno Me tengo que brindar Que luego moverte Ya es cachondeo Hombre Enorme Zafik Muchísimas gracias Hola Zeira Acabo de aprobar El último examen De la uni Ya que tienes Ya tienes a un químico Entre tus nakamas Hostia Como me alegro Tío Como me alegro Zafik Muchas felicidades Tío Muchas felicidades Encima química Que yo de eso no entiendo Pero eso es una puta parida ¿No? En plan Eso es súper jodido Muchísimas Muchísimas gracias Tío Felicidades Eh, nada No te comes anuncios Te como el culo Como el huevo Muchísimas gracias Joder Que guay Felicidades A ver Que una falsa ¿Quién habla? Saber que Vamos a hacer meta No, no creo No creo Esta chava ¿La tiene esquizofrenia O realmente está hablando Con alguien? A lo mejor Tiene esquizofrenia Zayra God Radical God ¿Cómo los cojones Las han llevado A los cubos Tío Nadie ha escuchado Que estaba hablando Con una presencia Extraña O sea Ahora es Juan Está hablando Con el equipo Ahora aparece Como que nos van Ahora nos van a enviar A los sitios ¿No? Rollo Arabasta Lo que vimos En los trailers Entiendo Cesar que tiene La mejor risa Por cierto Se han sumado Los minutos Al timer Diría que sí No estoy seguro Creo que sí Vamos Diría que sí Sí, ¿no? Porque llevamos 30 minutos de live Tal, 10 Sí, sí Se ha sumado seguro Se ha sumado seguro Si hay alguien Que se haya suscrito Por cierto Que no estoy seguro Y no haya salido Que le deje 5 Y compartir ¿Qué es este lugar? Mira una silla Ahí por la cara Resuelve el misterio Del cubo El misterio Del japonés Del Mallorca ¿No? ¿Y qué hago? ¿Hablo con esta, no? ¿O voy aquí? Sobre los piratas Aparece un pirata extraño Hace ya tiempo Que no les vemos El pelo a los piratas Son muy raros Con esa ropa extraña Y sus historias absurdas Puede que ahora Estén tranquilos Pero los piratas Son agresivos Por naturaleza Quiero echarlo Cuanto antes Pero Odio ha dicho que no Es imposible Que traigan nada bueno A Wafford O sea, esto es el diálogo De ella O sea, el diálogo El diario No sé Cera, viste que se filtró El final de One Piece Yo decidí no escuchar nada Por si acaso Ayer lo leímos en directo Y es falso Es falso Hoy subiré un vídeo Hablando de ello Hablando de todo lo de ayer Y oye, ¿qué quieres que te diga? Es falso Pero como fanfic está bien Juegazo, bro Odyssey igual a Dreamland ¿Qué es Dreamland, tío? O sea, Dreamland ¿Qué es? ¿Es algún juego o algo? Estoy pegando un porro Muy grande Luffy resolviendo problemas intelectuales A mí me acuerdo cuando me han puesto Con Luffy a resolver una cosa De un cubo Y cosas aquí Que parece esto La sala de Madame Web De Spiderman Es para pegarte un porro Podéis usar el cubo Libremente en este lugar Aquí Qué lugar tan raro Raro Sí, bueno, raro Hija, sí, raro Llámalo como quieras Claro que raro No es más que una escala Luego iremos a un mundo de la memoria Un mundo de la memoria Oye, no sería más fácil A ver, bueno, a ver, espérate Primero Nos han dicho que con un Haki suficiente Tú puedes anular cualquier Akuma no Mi Que usen el Haki Y recuperen sus putos recuerdos Que es lo que han dicho Segundo Segundo Que maten a la matada esta Que maten a la inútil esta Y recuperen sus recuerdos Tanto viajarme para aquí y para allá Le corto la cabeza Tú de qué vas, tonta Quitándome a mí los recuerdos ¿Te imaginas que ahora en el juego Escuchamos a Diras O algo de lo que salió en la filtración? Sí, hombre Vamos, estaríamos locos aquí en medio Mundo de la memoria Mundo creado a partir de vuestros recuerdos Tomáis vuestros logros del pasado Y los repetís en el mundo de la memoria Sin embargo, estos mundos llegados a la memoria Se crean a partir de vuestros recuerdos Muchos de los fenómenos que hayáis vivido Podrían recrearse de una manera diferente en la realidad Tío, cuando hablo yo Me escucho por encima del juego Porque está la payasa esta hablando todo el rato Y me corta la cabeza, coño Ya sabéis que la memoria es muy difusa Ha dicho memoria Memoria en japonés se dice memoria Que nos van a enviar para allí y para allá Ojo Digi, evolucionamos El cubo fue absorbido y los piratas del sombrero de paja Recuperaron su fuerza Bazooka, goma bala ¿Ves? Es que, tío ¿Por qué me dan tantos ataques? Tendría que tener cuatro ataques por personaje No doce ¿Para qué quiero doce ataques en contra los matados estos, tío? ¿Qué son? ¿Qué está mal? Rimland era la isla y se filtró el final de One Piece ¡Ah, coño! Vale Es verdad Es que ayer lo vimos Pero no sabía si lo decías por eso La isla de Shingeki no quiero ir Hostia, tío Pues, más o menos Parece por ahí Mira, hay un búho ahí en el tintero Será importante el búho Los piratas del sombrero de paja Empezaron a explorar al Wafor Para recuperar la fuerza perdida Y derrotaron al coloso Con la ayuda De Adio Y consiguieron el primer cubo Estoy viendo el opening de Chupis Sí, bueno, esto parece ya ¿De qué va la historia? No pude ver nada Están explicándola ahora O sea, si eso Hostia, he puesto Voy a bajar un poco el Voy a bajar un poco aquí las ¿Cómo cojones se dice? Las letras estas, tío Porque no quiero que tapen los subtítulos Venga, ahora basta A ver a Ace Y a todo el mundo A ponerse Oh, Ace 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 De verdad a alguien le importaba a Ace O sea, más allá de que era hermano de Luffy Ace hizo algo en la obra De verdad No, abro debate Abro debate y suelto un fact Ace está súper sobrevalorado Ace Si no es porque es hermano de Luffy Le importa a tres personas Y estos son facts Esto es un fact Esto es una verdad Ya está Ya está, no, ya está Me la pela Me la pela una barbaridad A ver aquí A pelearme con Crocodile, entiendo Se quedaba dormido comiendo Cierto La admito, gente, no lloré con lo de Ace No, no, yo lloré Porque me jode ver a Luffy y chungo Pero Ace me la pela una barbaridad La verdad O sea, Ace No sé No, no, no me importa Más Ace que Crocodile Por decirte algo, ¿sabes? Esto es Arabasta Bibi No, 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 no Dime que no pone Bibi Dime que no pone Bibi con B Que yo ahora mismo Ahora mismo puedo reventar algo Dime que no pone Bibi con B Dime que no pone Bibi con B alta Porque yo ahora mismo cojo La mesa, la vuelco así para arriba Y me voy a las oficinas de Bandai A pegarle puñetazos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Bibi con B Este juego vale 70 pavos Este juego vale 70 pavos A mí me ha costado 40 Porque lo he pillado por Eneva y para PC Que es más barato Pero este juego te cuesta 70 pavos Para que te pongan Bibi con B Seguro es una Bibi de otra línea temporal Ah, vale, no, no, vale, vale No, no, claro, claro Sí, sí Con B alta y mayúscula Es que es para coger Es que veis Es que veis Es que veis No, no, no Es que no voy a rentar este juego nunca Solo el haber perdido tiempo jugándolo Estoy mal de la cabeza En realidad he querido poner B Ah, vale El juego más bien traducido de One Piece Que vale 70 euros este juego Es exactamente igual que Naohana Naohana Que era Naohana Era la isla de La isla, la ciudad de allí Me imagino Alabasta ¿Reconóis que hicisteis en Alabasta? Hombre Follarnos un poco a Crocodile Ay, 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 ay Cada vez que vea Bibi con B Me voy a tener que moderar algo En todos los juegos de One Piece Mínimos se equivocan en un nombre No tienen cara los de Toei Pero vaya huevos Pero que Bibi Son cuatro letras Que yo entiendo que te equivoques Escribiendo Fukuro Kyugu Pero que te equivoques Escribiendo Bibi Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Mucha gente se ha herido Esto me la pela una barbaridad A ver Esto no tiene lógica Dice Se han creado a través de tus recuerdos O sea que si tú eres más fuerte Los enemigos de tus recuerdos También lo son Al contrario Hija de puta Si tú eras más fuerte Tú te acuerdas Y dices Ese era un matado Ahora me lo meo Si allí me costó ganarle Ahora le gano Me lo follo Que no tiene sentido Vaya huevos Que no Que te está engañando Que escúchame Crocodile Teniendo hack Le meto dos patadas Y ya está Encima No entiendo bien Pero no importa ¿Tú te crees que Luffy tiene memoria? Gracias Solo tengo que dar puñetazos Exacto Luffy Ya está Solo le tengo que dar a la A Y magnífico gameplay Espectacular La madre que me parió Madre mía Mordekaiser Mordekaiser Quartz aquí Claro Entonces Robin tiene que ir a ayudarles No le van a notar diferentes Ahí ¿Qué miras? A ver el mundo abierto A ver las cajas A ver Sal de roca Cuerno inverso No 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 entiendo yo Muy bien Si esto es un recuerdo ¿Por qué me puedo llevar objetos al mundo real? No tiene sentido Pero ninguno Pero ninguno Pero ¿Por qué la gente tiene caras tan raras? Este que parece Esa cama de yoyos Ay, 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 ay Oye, ¿qué le pasa a este niño? Ah, no Que no es un niño Es una vieja Es una vieja Ryumi Enorme Muchísimas Ah, no, no Ryumi no Pineda Pineda ¿Cómo no? Pineda enorme Muchísimas gracias Por esa sub A Ryumi Llevas ya 36 subs Pineda Estás mal de la cabeza Te como los huevos Muchísimas, muchísimas gracias Oye Se han sumado 3 minutos, ¿verdad? O sea, lo justo, ¿verdad? Tengo miedo que se esté puesto mal o algo A ver si va a estar más tiempo del necesario o algo Muchísimas, muchísimas gracias Y ya sabes que Ryumi ahora no se come anuncios Ni nada Muchísimas, muchísimas gracias Debería dejar de decirlo De te como los huevos y te como el culo Porque a alguien le va a sentar mal Alguien me va a venir aquí Y con toda la de esta Va a tirar el sub Y va a decir Oye, este que está diciendo aquí Y me va a comer Lo que sea Voy a decir Te doy un beso Oye, ¿eso cómo coño lo pillo? Ah, no Con Usopp, ¿era? Con Usopp se pilla No, ¿dónde era? Con Usopp, ¿verdad? Ahora Oye ¿Cómo se cambia de personaje? ¿No se cambiaba así? Me estoy pegando un porro Cambiar al... Ah, vale Ya entiendo Vale, ya está Y con este lo pillo, ¿no? Ahora sí Ahora sí Mira, puedes usar otros personajes Menos mal ¿Qué hago? Estoy contemplando el océano Y llorando por el destino De este reino Bueno Estoy mirando al océano Y estabas mirando Esta puta tienda de aquí Oye, oye ¿Pero cómo? ¿Por qué camina así Usopp? ¿Qué le pasa? Que parece que... Parece que tiene lombrices en el culo ¿Qué es esto? Zoro aún tiene el mapa Lo voy a mirar Lo voy a mirar Hoy mismo dejé de ser Sub Y ahora lo soy de nuevo Enhorme Enhorme Muchísimas gracias Vaya jefe Vaya jefe Pineda Pineda siempre está ahí Por todo A ver, pescado Uh, buen pescado, eh A ver Ponemos a Zoro Zoro con minimapa ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A ver, ¿qué dice esto? Me parece... Parece muy similar Pero es diferente Es posible que sea una nueva especie El camello este Camello ¿Cuánto va a pasarse leyendo la enciclopedia? Hostia, si me pongo a Chopper Podría hablar con el camello No creo, ¿no? Si lo hace Me parecería la polla No, no O sea, es lo mismo O sea, me pone lo mismo Digo, a lo mejor habla La polla Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué no me ponen, tío? Será un detallazo Que hablara con los animales Siendo Chopper Es que si no Me suda a polla Ser un Mugiwara o ser otro Este no veas con la mochila, eh Macho, quítate la mochila Que la he llevado con la ropa Este es el Freddie Mercury Este, ¿no? Este no cantaba lo de Mamá Ese, ¿no? No cantaba eso Freddie Mercury Enorme Freddie Mercury Qué buen grupo era Queen, eh En verdad No me llega ningún producto Lo que se quiere que haga, hija Esta especie está perdiendo su aroma Parece que no han tenido nada fresco en una temporada Es que no sirven de nada las lupas Es verdad No, es verdad Palets ¿Por qué? Mira, vosotros esto no lo sabéis en Lore Pero yo, desde que dejé O sea, vamos a ver Cuando iba a secundaria En los últimos cursos Nos dieron Que tenía que hacer Trabajos con palets Y estuve dos años Que solo hacía trabajos con palets En tecnología Pero dos años De solo hacer Cosas para mi instituto Solo con palets Hicimos un tren de juguete Un parque No sé qué Barbaridades Con los palets Y desde que dejé ahí Pues vaya donde vaya Salga donde salga Siempre voy Veo palets Me voy a Barcelona Palets Me voy a una ciudad random Palets Me voy a no sé dónde Palets Me vengo a un puto juego Y el primer mundo Que me suelta Palets De verdad No, no, no De verdad Te lo juro, eh Mi vida es un meme Sois piratas, ¿verdad? He visto unos marineros ahí delante Así que ir con cuidado No deberíamos ir por aquí aún De verdad ¿Veis que te venden Mundo abierto Y no puedes ni salir De la puta Ahora basta, tío Madre de Dios Madre de Dios Deshonor, deshonor Sobre todo su familia Maldigo a los creadores De este juego Es que será la polla Poder hablar este 27 de 100 Disculpa Puedo preguntarte Algo acerca del puerto A ver que me quieras preguntar ¿Han ido algún accidente grave? Aquí últimamente El choque de un buque Donde se venden armas No ha venido Ni un barco Ni un día he conseguido Vender 50 productos Es un problema serio Ya veo, gracias Creo que voy a ir a preguntar Por la ciudad Caso cerrado ¿Qué he hecho? Y aquí hay un cartel, ¿no? No, no, no Mira un cartel de Don Camarón Hay un cartel de Don Camarón Tócate la polla Hay un cartel de Don Camarón Mira, no sé Hay un cartel de Don Camarón Tócate la polla Es igual el logo Es que el logo es igual Un cartel de Don Camarón A mí me están grabando Mundo abierto, mis huevos Sí, sí Mundo abierto Vamos Mi huevo gordo Oye, este señor Este pavo Este pavo no es el mismo Aquí Me estoy poniendo un pavo Este pavo no es el mismo Es el mismo Es el mismo Será sin vergüenza Que es el mismo pavo Con todo su huevo gordo Es el mismo Oye Solo que este está chepado Es el mismo O sea, hijos de puta Oye, cabrón Como un poco más de NPC Un restaurante muy bueno Bueno, que voy a tener Que voy a tener que ir a por ahí Es que sí O música de Camarón Don Camarón ¿Qué tal el juego? El juego es una basura El juego es horrible Estoy intentando Estoy dandole una oportunidad Intentando rentar Lo que me ha costado Este puro juego Pero de momento Flojillo Es que mira Parece Joder Tú lo ves así Y dices Hostia, estás en Arabasta Te puedes mover por Arabasta Bueno Cuidado Me da a mí Que habrá sitios Que no podré ir No sé por qué Me da que A lo mejor A la plaza gigante Donde estaba el palacio de Alubarna Y todo esto No voy a poder ir Me da a mí Me da a mí Mira Aquí no puedo Aquí ya puedo ir De momento De momento han dicho que no Siempre podéis vender el juego Por Wallapop Y ponerlo a buen precio Porque lo he comprado digital Está cerrado por ahí Vaya Mundo abierto Muchas gracias Vaya Que pena Vaya Que pena Esto pasó obviamente En Esto pasó obviamente En el manga Que no podían ir para allá A ver esta Cero clientes Os gustaría alojaros por aquí Hay habitaciones libres Pero esto que cojones Tiene que ver No entiendo No entiendo No, de verdad Que no entiendo nada O sea Tengo que hablarle A la gente que tenga El cartelito ese rojo En la cabeza Y ya está ¿No? Y puedo subir por aquí Bueno, por aquí Puedo subir Aquí habrá algún objeto O algo Un miau Hay un miau Miau Dice miau Me hace mucha gracia Os contaré algo interesante Allí en cofre el tesoro Miau Me parece increíble Que tú entiendas al gato Y entiendas que dice miau Enorme Muchas gracias gato Pero es que el gato Molaría que te lo pudieras llevar Por la cara Tío Yo que sé Ya que me pones aquí un gato Tío Molaría que me lo pudieras llevar Plan de viaje O algo Tío A ver ¿A dónde más puedo ir? Y encima rompes el jarrón Y no pillas el objeto Tienes que darle dos veces Eso es una cosa Es una gilipollez Pero joder Podían cambiarlo Ya está Eso es Arabasta A ver ¿A dónde tengo que ir? Genio Ah, vale Ahora tengo que volver a hablarle A este señor Que le he hablado al principio de todo Hombre, Cristia ¿Qué tal? Porque hay un gato que habla No Es que sabes qué pasa Que el animal te hace Miau Y tú entiendes lo que quiere decir Que lo que molaría es que esto Si te pones a Chopper Te hablará Lo he probado y no pasa nada No les apetece trabajar Parece muy similar Pero es diferente O sea ¿Qué están hablando? De unos lagartos Pero esto no lo hicieron Que me estáis contando De verdad este juego Tío Porque es One Piece Pero este juego Este juego se llama Yo que sé Roberto el fontanero Y sus asistentes Y es un juego de dos euros Ahora basta del Aliexpress Ahora mismo Crocodile Está en Rainbase Rainbase Coño Raindiners Que si Nos capturaron En ese casino Bueno, bueno Bueno, pero mira Vamos a poder ir Al Rainbase Y esto y tal ¿Pero qué tal estás? Bien Tengo un poquito de sueño Pero bien De verdad Gracias por preguntar Este juego tenía que ser rollo Típico el juego de Spiderman De Play 435 En el mundo de One Piece Luffy se movería De techo en techo No hacía falta eso Pero aunque tengáis un poco De lógica Vale Guardamos Por si acaso Guardamos Al menos guarda rápido Está bien Eso sí que es verdad Vale Ahora sí que puedo ir por aquí Ahora me dejarás ¿No? Vale Ahora sí me dejas Y ahora va a haber monos de mierda De estos Ya me digas tú ¿Por qué va a haber monos? Me acuerdo de este camino Sí, seguro Seguro que sí Seguro Segurísimo ¿Qué te acuerdas? Esta chavala que hace que Isoada Tira en medio la cara El Merry Ponía el Merry Ponía el Merry Ponía el Merry Como el Merry Sea el Merry Como el Merry sea el Merry Me va a dar algo No, 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 no Que ponía Merry No, 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 que ponía Merry No, 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 que ponía Merry En vez de Merry Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Me están grabando muy fuerte Hubieran hecho un World Seeker 2 Mejor hecho que esto La verdad A mí me puede dar algo No, no, pero Merry con I Con I latina Merry Que habrá aquí una persona Que vea el juego Y no tenga objetividad como yo Que estoy diciendo Las cosas malas que veo Diría Oh, el Merry Dios, que bonito Como me gusta el Merry Que me gusta el Merry Obviamente me encanta Joder, me pone guay verlo Pero la gente Dios, que juegazo Todo sale el Merry A ver Como ponga Merry con I Ahora, momento nostalgia Y por esto te quieren Por este momento Te quieren poner Que los 70 pavos Que te haya gastado Por el juego Son lógicos En plan, está bien Que te haya gastado 70 euros en este juego Merry Oh, que pone Merry Que pone Merry Merry Que pone Merry Que pone Merry Hijos de puta Pero como me puede decir A mí la gente Que este juego Está bien hecho Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Hay que ser desgraciado Hay que ser desgraciado Ve alta Hay que ser desgraciado Hay que ser desgraciado De verdad ¿Entendéis por qué estoy haciendo este directo Para intentar rentar la basura esta? No quiero jugar Me está haciendo daño el juego Me está haciendo daño Yo vengo a ver al Merry Y me ponen al Merry Que no tenéis ni dinero Para poner Merry Hijos de puta Que era mucho dinero Poner dos letras La madre de Dios La madre de Dios La madre de Dios Merry con E Con I latina Y con una R Es el Merry El Merry Es horrible Es horrible Es horrible De verdad ¿Cómo puede haber alguien Que le guste este juego? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Clipazo Please No, tengo los clips desactivados Pero esto es Para fumar porros Esto es para fumar porros Esto es para fumar porros De verdad No entiendo O sea Yo entiendo que hay gente Que dice Pues me ha gustado el juego Y es porque te ha regalado El juego Bandai Me parece perfecto Pero que no tiene sentido Que te ha regalado el juego Bandai Quiero decir Que el juego está bien Perfecto Pero que no está bien No me mientas No es verdad ¿Cómo va a estar bien? Que no está ni bien traducido Como me la polla No No lo entiendes Teira Es Merry de Meridiano Sí, que me la agarras con la mano Las circunferencias geográficas Que cruzan los polos El Merry va a encontrar lafte El Goda lo hizo de nuevo Yo ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo De verdad De verdad Qué dolor Pero qué Pero qué es esto Tío De verdad No, no De verdad Si yo le digo a Bandai Regálame el juego Que me lo regalan Yo no podría decir esto Me tendría que callar Creo que llegué En buen momento De pute a puteada Sí, la verdad Ayer era Porque Es preciosa ¿El Merry era hembra? ¿El Merry era hembra? Bueno, el Merry A lo mejor este es el Merry A lo mejor este es el Merry Que es hembra Yo pensaba que el Merry era macho Porque es el barco No la barca ¿No? Aunque el Merry necesariamente No tiene por qué tener sexo ¿No? Este es el Suni Como el Suni Bonga Suni Con i Me alegro de volver a verte ¿Qué no es el Merry? A lo mejor es como están sus recuerdos Lo recuerdan mal ¡Merry! ¡Es que me voy a ver! Que tenían Tenían para hacer un momento Súper guapo Y te ponen El Merry Es ella No entiendo No lo entiendo ¡Merry! 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 Esto está revisado por Oslo A los cojones No, no Es que de verdad Al Rendor ¿Ves cómo? Pero Si esto que se supone Que nos han vendido Que está supervisado por Oda Y que Oda Ha hecho cosas Que esto es mentira Obviamente Ya podéis ver que es mentira Cuidado con el Life Action Que el Life Action Nami se va a llamar Nemo Y nos va a pelar Y se la va a pelar Verás tú Verás tú el Merry El Merry Al menos me dejarás entrar Al Merry El Merry Fijaos en eso Marina Bueno Marina Está bien escrito Mira El mar está bloqueado ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a Rainbase ¿Por qué está pasando esto? No se parece en nada A lo que ocurrió No tienen por qué pasar Las mismas cosas Bla, bla, bla El Merry Es que de verdad No puedo 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 Ah, vale Jo, pensé que podríamos Volver a navegar en el Merry No, no Y encima no me van a dejar Ni subirme No, no, no No, no, no No, no, no No, no No me has cobrado 70 No, no, no No has metido 70 euros Por un juego En el que En el que Lo máximo que tienes Es un PNG Del puto barco No has cobrado 70 euros Por un juego En el que Lo máximo que tienes Es un PNG Del barco Este no es el mismo barco Que tenía San Wafford Es el Going Merry La historia no la mentieron Como que escribía Oda Sí, pues espérate Que han hecho lo mismo Con el Life Action ¿Veis? Es que veis Que no estoy loco Que yo no soy Yo no hateo las cosas Por hatearlas Que yo lo hateo Porque no tiene lógica Significa que es un buen barco El Merry nos ha permitido Visitar todo tipo de islas El Merry El Sun Bueno, Sani está bien escrito Mira Tengo que darle las gracias Porque Sani está bien escrito Tócate la goya Hay que ser desgraciado De verdad no puedo Otro palet de mierda En el suelo Ya me dirás Tú que haces un palet Aquí en medio de la arena De verdad Con los palets Esto ya es cosa personal No es culpa del juego Esto ya es cosa personal La guardia Con la cara ahí Debe subir ¿A dónde tengo que ir ahora? Prepara el viaje por tierra Ah, pues me tengo que volver Para atrás O sea, que me has hecho Venir para aquí Para que vea el Merry Me enfado y me vaya Usopp De verdad Me cago en tu puta madre Cállate Ahora entiendo Por qué tu padre Te abandonó Tío Tu padre hizo muy bien En irse Tu padre hizo muy bien Tío Y normal Es que mira Casi digo Casi digo una salvajada Muy grande Casi digo una salvajada Muy grande Hay un señor ahí tirado A ver Es el mismo de antes El que tenía la cara De Freddy Mercury Llera Muchísimas, muchísimas Gracias por esa sub Ya sabes que No te comes anuncios Y yo te doy Un beso enorme Muchísimas, muchísimas Gracias por esa sub De verdad Guay Gracias Qué lástima que a mí me apetece Directo de teorías locas Bueno Con esto Locura tiene Ya Teorías locas No sé Pero Teorías locas Cuidadito que no mucho Vamos a tener algo de esto Ese soy yo un sábado en la noche Es que O sea Qué probabilidad Y que El único carácter De personaje Que hemos hablado De que estaba duplicado Aparece aquí tirado A ver qué ha pasado Me tragué cinco comerciales Así que tenía que hacerlo Gracias A todos los que coméis anuncios De verdad Gracias Porque La gente que se come anuncios Me ayuda a mí a comer Yo he desplomado Ojalá se llame Joé Y no Joe Mi estómago Soy médico Estoy a tener hambre Me juego 20 euros Lo vamos a No Lo vamos a tener que llevar Al restaurante Donde estaréis Guarda tweet No tienes fiebre Y tu pulso es normal Va a tener hambre Lo vamos a llevar Al restaurante Y estaréis Ya ha pasado otras veces Como médico tal Bueno Que tiene una enfermedad Solo de arabasta Y nos tenemos que ir A la plaza No, no Si no me pongas el pasillo Si no puedo ir A ningún otro lado ¿Dónde voy a ir? No, no De verdad Bueno Y el señor No lo vamos a sentar En las escaleras No, lo dejamos ir tirado Oye Pero no podemos dejarlo Aquí en las escaleras Sentado El pobre hombre O algo Tío Lo vamos a dejar ahí tirado Para que le pisen Es que me pone hacia allí Como si pudiera ir Hacia aquí O hacia aquí No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué no logras Diagnosticarla? Va a tener hambre Me acuerdo Venga A la plaza mayor Que ahora me dejará ir Por aquí Ah no No me voy a dejar Hay un médico aquí A ver Ah, perdió la llave Tenemos que ir a la plaza ¿No? Dios que hay mucho texto Hay muchísimo texto Para decirme Que tengo que ir a la plaza Por una puta medicina De verdad Vale Muy bien Y ahora tengo que seguir La flecha Y ir para allá ¿Alguien ha visto El tipo que se llevó La medicina? Sí, Chopper Estamos viendo El Merry Esa falso Lo he visto La Yami Yami Aquí será la Yami Yami Bueno Aquí va a haber Más de una cosa extraña Mid party Una barbacoa ¿Dónde lleva esto? Venga Hay que seguir Es que no sirven de nada Tío Me ponen lupas Por todos lados Hablo Y no sirven de nada Por aquí ¿Verdad? No estoy yendo mal Por aquí Aquí no Hay mucho más camino A ver Espero estar yendo bien ¿Dónde está el Discord? Amigos de Zayrat Pones comando Discord Y ya está Te puedes unir Solo tienes que vincular El Discord Joder Hasta aquí Es que te ponen Para arriba y para abajo Como para mandarte Que el mapa es gigante Serán hijos de puta No hay un exceso de NPC De apresar hablar con pueblo El número Que ahí está bien El problema es que te manden A la punta del mapa Para volver a la otra No sé Es raro Devuelve la medicina a la gente ¿Esto a cuento de qué? ¿Esto a cuento de qué? Bueno y ahora El matado este Con la espada Me van a vender Que es Batman Verás tú Verás tú Le meto una patada Con el ataque Y le quito esto Me lo quiere vender Como un boss No entiendo No entiendo No de verdad Tengo que atacar lejos Oye pues con Zoro No puedo atacar Pone que ataca cerca Y el tío está lejos Entonces tengo que cambiar Al personaje ¿Cómo era que se cambiaba Al personaje? O sea Para moverlo Este era Cambiar tripulación de batalla Es Toro por Usop Y ahora aquí Ataco Débil Cuando pone débil Significa que es débil Él o que soy débil Yo O sea que es débil El movimiento hacia él Es que no entiendo No entiendo yo Si está bien explicado Porque pone que yo soy tipo Entre comillas De la pistola Pero él no Bueno Yo hago esto Y a la mierda Vale Le hemos bajado la habilidad Perfecto Genera y paraliza Ah bueno Pero esto me puede paralizar A mí también A ver Es débil al ataque O sea significa Que si yo le hago el daño Pero mira el triángulo De la izquierda Te dice la desventaja Si es débil hacia él Sí pero como no me salía El tipo de que es el rival O sea porque quiero decir En la pantalla No me pone el El tipo del rival ¿Sabes? Ahora sí Porque está cerca Ahora aquí sí me lo pone Pero cuando estaba lejos No me ponía si era tipo de espada Él es tipo de espada Y dónde está el triángulo Este de los tipos El triángulo de la izquierda No veo el triángulo De los efectos Ahora No los veo Pero bueno Da igual Si da igual Si es que O sea quiero decir Lo voy a acabar matando A base de darle golpes Mira Ha fallado Es que Es que veis Que este juego está hecho Para que ganes Es que Que no Que tonto Venga 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 Atacar Él es tipo de espada Bueno Ataco normal Y me subo Ah se ha atacado normal Y le he hecho bastante daño Vale Pues entonces Yo creo que hago esto Y yo creo que lo reviento Si ya está Está porísimo Venga A ver No no Este juego es muy fácil De verdad Esto es muy complicado Esto es muy fácil Luego de este boss Sale un cartelito Diciéndote Te lo has comido Ahora empieza Lo verdadero One Piece Y se disfruta Ojalá 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 tío Se acabe el juego Y me digan Es broma tío Ahora vamos a jugar El One Piece Budokai Tenkaichi 4 Me he hecho más daño Yo por el mismo ataque Que el Venga Acaba con esto Ah casi Se ha desmayado Está atacado Está muy confuso Venga Ahora si Se acabó Sigue aguanta El tío Estaba él Y mejor caído Pero es que no me ha hecho nada Encima Me ha hecho más daño Yo por el sangrado De Luffy Que nada más Vaya Pedazo combate Que difícil Gran gameplay Es que de verdad No entiendo Para qué sirve Esta medicina robada Falsa No entiendo Devuélvele la medicina A la tienda Pero ser Bueno A la tienda Y luego tendré Que comprársela Y tal Y esta señora Ahí tira Ay que pena Que no haya viaje rápido Me mola mucho La música de fondo De tus vídeos De teorías Muchas gracias Suelo ponerte Inazuma Eleven O sea que entiendo Que te gustara Inazuma Que ir a llevarlo A la tienda Claro Tú ves así Ahora basta Y dices Hostia que guapo Ahora basta Claro Luego te das cuenta Que son tres pasillos El problema es que Es un juego hecho Para asiáticos Entonces es demasiado lento Y tiene un problema De todos los juegos Que se salen Para atrapar a esas personas Y solo se basan En farmear por horas Y horas sin hacer nada Para tener un equipo mejor O así O un gacha Y ya la cosa Por este lado del mundo No nos gusta eso Pero en Japón seguramente Será un éxito Y la gente gasta toneladas De dinero Si pero Es que es un juego Mal hecho tío Es que de verdad Que a Vivi Le ponen Vivi Con dos B O sea perdón Con B alta En vez de Vivi con V Y aquí Al Meri Le llaman Meri Con I griega O sea con I latina Y con una R Es que esta mal traducida Hasta eso Es poca basta En vez de ahora basta Poca basta Que si Venga tal No se que No se cuanto Tal Venga 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 la medicina Que tenía hambre Vale ya está Efectivamente Y ahora vamos a tener Que al restaurante A ver a Ace Y que nos vendan Que entre el PNG Del Meri Al que no puedo Ni subirme Y un panel de Ace En el que vaya a tener Dos diálogos con él Va a costar 70 pavos Guarden Lo mejor es la descripción Que ha dicho Ha dicho Es un tipo con gafas tal Podría ser literalmente El otro señor de aquí Porque la cara es igual Ese señor del fondo es igual A ver Dásela Se la come Y ahora estará bien Solo tenía hambre Claro Si tal Tenía hambre Ahora tenemos la llave Que misteriosamente La tenía el señor desplomado Y ahora tiene sueño Que gracioso Tenía sueño Y se vuelve a tirar Bueno no da igual Devuelve la llave al guardián Bueno espérate 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 Que a lo mejor Es verdad Que a lo mejor Ahora basta Se desbloquea un poco más Vale Vamos a ver Vamos a ver Tendrá el tipo de narcolepsia Eso ha aparecido Pero parece que no Porque le ha dicho Me voy a dormir En plan Tengo sueño Normalmente Si tienes narcolepsia Te duermes y ya A ver Toma la llave Es que está hecho Simplemente para que gasten Dinero con los personajes Populares Y no le tenga En amor a nada De hecho De hecho Vi que Tú podías comprar Eh Como se dice La categoría Gracias Hugo Se me olvida Mira que le quería poner Enorme Muchas gracias Gente Mods Tenéis que hacerme acordar De esto Porfa Cuando juegue algo Cuando cambie la categoría Muchas gracias Pero Vi que Habían puesto Que tú podías pagar Por las skins De los moogies Con otros trajes Y costaban Como 20 pavos Creo que eran Y Sabo Claro Y Sabo Y Corazón Que sale en el trailer No se abrirá la puerta Que sí A ver Ahora basta Por Dios Cuanto se desbloquea A ver Me hace gracia Que eres el que más Haite al juego Eres de los que más juega Cabrón He jugado Una vez Aparte de hoy He jugado una vez Solo he jugado un día Y hoy O sea Esto es el principio Todavía Es que Hugo Es que Te lo has perdido Pero al Merry Le llaman Merry M-E-R Y normal Y latina O sea En vez de Merry Merry Y a Vivi Le ponen Vivi con dos B Con B alta Es que está hasta mal traducido Serán hijos de puta Es que está hecho Está muy mal hecho Muchos creadores de contenido Han hecho un directo Y ya Ah Hombre Yo es que quiero rentar Lo que me ha costado el directo Por eso pongo ahí El extensible He jugado 42 al juego Lleves estos fallos Y habrá más No me hagas spoiler Si hay más Por favor Pero tiene una pinta De haber una putada De esto Oh Bueno Mira 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 Ahora basta un poco más extendido Y solo me ha costado 2 euros Te imagino Gente Ya sabéis Si tenéis el prime Eso Tiradlo por ahí Mira De hecho Dame un segundo Porque Pongo esto por aquí Ya verás el pad Bueno A mi me puede dar algo Que tal está el game Con decirte que no han traducido Ni siquiera han traducido bien El nombre de Merry Le llaman Merry Y que a Vivi le han puesto A la traducción Con Vivi Con dos B altas Eso Y con que veas Dos minutos del juego Ya está Gente Os paso por aquí Un enlace mágico Podéis fijarlo Los mods Si queréis Es un enlace mágico Que bueno Os dará felicidad Y hará vuestra crash Os hable y todo Y si tenéis el prime Os suscribiréis gratis Vamos a ver Nunca había visto tanta gente Este tiene toda la cara De un personaje de Disney Mira Bueno Mira 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 Ahora basta Está más extendido Aquí no está tan mal La lastima es que los NPC Son el mismo Todo el rato Este es el mismo de antes Solo que no tiene virilla Pero oye Mira Es más grande Vale No está mal No está mal Vale Guay Mira Está bien Está bien Podría entrar a todas las casas Ah no Ya era pedir demasiado Mira un marine Me la pela ¿A dónde tengo que ir? Ah para allá Vamos a ver Vamos a ver Haz acopio De comida y agua O sea que tengo que pillar Comida y agua Pero es que esto Me sobra un huevo Tío Ponme cosas de la trama Es principal No, no, no Que me suda la polla La comida y el agua Tío Que esto es un recuerdo Que más da Que los habitantes aquí Se mueren de hambre Esto es un recuerdo No es real ¿Qué ganas de que veas A Oro Roger? Sí ¿Qué ganas de que A Gold Roger Le llamen Jorge Oro Y meterme el mando En los cojones? Yo te lo juro Que si a Gold Roger Le llaman Jorge Oro Soy capaz de coger el mando Y partirlo contra el suelo Y me la pela De verdad que me la suda La suda no barbaridad Bueno A ver si le veo desde aquí Que ya me veo Que Ace va a estar Por aquí al lado No le veo A lo mejor no es en este Pero A lo mejor no es en este Pero Ojito A ver Tú Hablar con el cocinero Tendrías que dármelo tú A lo mejor está aquí Espérate Veremos a Raúl Plata Veremos a Eduardo Nueva puerta ¿Por qué me pone Que vaya a esta puerta? ¿Qué cojones? ¡Shh! ¡Eh! ¿Cómo? Ah, vale Está aquí Eres tú quien cocina por aquí Y tal Danos comida Que sí Que yo te pago ¡Eh, tú! Ah, y me prepara en la comida Ah, perfecto Mostacho albino Barba blanca Ojalá 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 O sea, tengo que preparar yo la comida Pero O sea, de verdad Me tienen que colar Treinta diálogos Para decirme Que Sanji va a cocinar Que sí Que sí Que sí Cuánto texto, tío Cuánto texto Para decirme Que vas a preparar comida Cuánto texto De verdad Te lo digo Ahí ¿Cómo vuelvan a poner Mary? Mucho Es que hay mucho texto Para, pero Si es un texto de Hostia, hay una trama Pero hay cosas que me la pelan Encima He vuelto a esta playa Tres veces ya Bueno, ahora basta dos minutos Y he tenido que venir Tres veces a la playa Una a ver el Mary Que no es el Mary Una por un tío random Que estaba aquí Y ahora a buscar esto Igual que en el manga Igualito Una concha arenosa Pata de escorpión Yo tengo Yo he pillado eso antes No, no he pillado Pata de escorpión Me suena Creo Deberían hacerle juegos Como los Ninja Storm Por ejemplo Por ejemplo Hola, Cerita ¿Cómo vas? Queriéndome morir Pero por lo demás Bien, la verdad ¿Tú qué tal? ¿Gigerre? Vamos Vamos Voy a tener que ir Al valle este Va a haber escorpiones Que van a ser Como en bosses Que les voy a meter Dos leches Los voy a tumbar Y ya está Y me venden eso Ahora Pero De verdad Yo en Arabasta No vi que los movies Y tienen nada de esto No es que los recuerdos Pueden cambiar Ya Pero que se estaban fumando porros Algo que Venga Ahora Y para allá Vamos 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 Los marines aquí Me la pela Hola Buenas Era un chato Avenavi Está ahí Por estar Tampoco te creas Venga A ver ¿No os parece que hay algo raro? ¿Qué pasa? Que no sabías que hubiera una cueva Allá El terreno puede ser diferente a la realidad Es literalmente la excusa perfecta Para Te pongo los mesales de la verga Y te callas Mira un escorpión Recuerdo que Nanohana Fue destruida por Crocodile Yo es que no me acuerdo bien Pero supongo Que sí Nada El Crocodile este Era un hijo de puta En este arco O sea que Dios Qué guapo Los bichos Mira Las estaduales de Kuma De verdad ¿Por qué están los monos Estos de mierda? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están los monos De mierda? Yo que Pero de verdad Aquí me podían haber puesto Las focas aquellas Los Kung Fu Dugon Esos que pegaban No los randoms estos Tío Pero si yo tengo Pata de escorpión Vamos a ver Cómo miro la maleta Yo Equipamiento Aquí era ¿No? No te A ver Mapa objetos Aquí Pata de escorpión Yo juraría que tenía Aquí Objetos Pata 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 Scorpión Ah no tengo Scorpión rojo Bueno mejor Un escorpión entero Más que una pata Te imaginas que aquí Si que salga el Tiger Man Sería como para reírse de mí En un DLC Tío En Tiger Man Venga O sea Me tengo que enchufar con este Venga Que es A ver Combate Pokémon Está el camello Sin Puede ser ¿Qué es eso? A ver No, no, no A ver Estamos en un desierto Estamos en un desierto Y me pone Una planta Carnívora En un desierto La batalla automática O sea Hice la batalla rápida ¿No? En plan esto ¿No? Modo rápido Te está refiriendo O es que yo entro No ¿A qué te refieres? Puedo poner para que juegue solo Dale a la O Pero en el mando ¿Qué botones? En el mando ¿Qué botones? Cambiar modo de batalla es O algo así Escorupi y Carnivine Literal Sí Escorupi y Carnivine Modo cambiar de batalla No, no, no No, no Impresionante Demplegente Qué divertido es este juego Como mola Dios Cómo se han trabajado Esto La gente de Bandai Impresionante Me voy a hacer Me voy a hacer una paja Vale, ahora vuelvo Corta Ahora vuelvo Cuando acabe la pelea Vuelvo Ahora vuelvo, eh Sin problema Luego vuelvo Cómo se han trabajado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, bro? Ya me tengo que ir a la U Yo quería apreciar este tremendo gameplay, lástima Esto es en serio, sí, sí Alok, que te vaya bien, tío Esto es un cachón, tío, de verdad Esto podría ser un gameplay de YouTube Y me la pelaría yo así Vaya, soy muy bueno, chavales Soy muy bueno, juro muchísimo Y no puedo poner para que se mueva solo por el mapa También ¿Qué es esto? Esto lo pusieron los desarrolladores, hasta ellos se cansaron De jugar su propio juego, claro, claro, esto lo pusieron Para asaltárselo ellos y no tener que jugarlo Y al final lo han dejado Por pereza, no por nada más ¿Está, no? Guardamos Esto es un cachón También te digo, mejor, 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 la verdad Porque así avanzamos más rápido Sí, como total, el juego me la pela Como el juego me la pela Pero, Hugo Eh, tiene viaje rápido el juego O tengo que ir andando hasta el puto cocinero otra vez, tío Digo, a lo mejor tiene viaje rápido Y estoy yo matando al juego porque no tiene o algo El juego Aún no lo desbloqueas Hay que ser hijo de puta, eh Para Para hacerme recorrer medio Ahora basta Para que yo me piense que el mapa es más grande Para decir, oh, Dios, qué mapa Literalmente lo que dijimos antes Cuando no lo juegas es más divertido Sí, sí Verás qué risa cuando me toque un boss Y ponga a jugar en automático Y ganaré igual Porque el juego va a ganar Es que los objetos ni los pillo, la verdad Lo desbloqueas en ahora Va a estar al lado de un oasis Ah, hostia, pues a ver si Lo dan pronto ya Por favor Venga, para allá Esto es totalmente surrealista Tienes que hacer una marometa ¿Qué es una marometa? Que agarra y te la meta A ver Mira, sopa rellena de navidad Esto no es sopa rellena de navidad Eso es cuidado Y ahora a dónde tengo que ir Dale la sopa al cocinero Ah, que tengo que hacer la sopa yo Sí, bueno, entonces tú ¿Qué haces, desgraciado? Si tengo que hacer yo la sopa Crear Ah, y le he dado la B Es que siempre me lío con la A y la B Crear Cocinar Sopa de escorpión Ya está Pero esto que me cae Sí Pero muchas veces Cuando haces una misión principal No te deja hacer los TP Entonces, ¿pa' que lo quiero? Si te gusta One Piece Te gusta el juego No, eso es mentira Eso es mentira La cosa es Si no te gusta One Piece No te gusta el juego Es así Si este juego Tú, tú este juego Exactamente igual Pero igual, igual, igual Cambias las skins Y no es Luffy Y es yo Y en vez de Sanji es ¿Su nicha? No juega No vale más de dos euros este juego Es imposible Es imposible Es horrible No, no, no Es muy pesado Es muy malo Tiene malas traducciones Mucho texto Ahora Ace Ahora entra Ace Que sí, mira Oh Luffy Luffy Y ahora todo el mundo Ahora yo tendría que ponerme Dios Ace Oh Dios ¿Cómo lo he hecho de menos a Ace? Que buen juego, tío Ha merecido a menos 70 euros Para que me pongan Para que me pongan A men y mal escrito Y que no puedan subirme Y ver a Ace Dos segundos ¿Cómo lo he hecho de menos, joder? Es un juego, tío Es la gracia Es el mundo donde juegas Es que el mundo está muy mal hecho también Que no está ni bien traducido Ace Bueno, Ace está bien escrito Porque digo A lo mejor pone Azi Por ejemplo Oye, Ace ¿Y tú no te das cuenta Que Luffy no es Luffy? Quiero decir Que llevo una cicatriz En el pecho En plan Que está cambiado Por ejemplo Que hace dos días Que lo viste Ace 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 Y ahora aquí te pone La emoción de Luffy Y tú en plan Oh, tal Ace ha vuelto O sea, fanservice Pero mal hecho Me muero de hambre No, no De hambre no De hambre no te mueres No precisamente De hambre no te mueres Precisamente ¿Esta chavala va a hacer algo? La cuina falsa esta Estas cosas me gustan Estos detalles Así me gustan Esto sí me gusta Lástima que sea así de corto Y que la jugabilidad Es una mierda Dile, no vayas a por Kurohige Te espero en la cima No, en la cima Aquí le he dejado decir El diálogo Porque dice eso Me alegro de que Luffy Haya podido ver a Ace Ahora sí podemos ir a Rainbase Verás tú Lee Pero es que me lo salto Si me la pela una barbaridad ¿Para qué? ¿Para qué me importa a mí Que hayamos ido a hacer una sopa? Es que me la pela Es que no tiene sentido Me la pela ¿Para qué quiero yo una puta sopa? Ah, leeme a mi tonto Ah, eso es otra cosa ¿Cómo se nota que no les? Lim dice al principio del juego Que los personajes de la memoria Es ven a los mugis con la ropa De este arco Ah, ya, ya Y dicen que es memoria Ya, pero que me hace gracia En el sentido de Joder, no sé Es raro, es raro O sea, eso lo he leído Eso lo he leído Y pasa algo Hay algún vacío argumental Es memoria Y te lo imaginas También nos han querido vender Que los personajes Van a ser más fuertes Porque son memoria Cosa que no tiene puto sentido Al revés Tenían que ser más débiles En las memorias Porque ellos ahora están más arriba Y los recuerdan como alguien más débil Pero porque en su momento Ya les ganaron Cuando eran más débiles Pero bueno Ahora para acá Sanji da la sensación De que va más rápido Porque tiene las piernas más largas Que a lo mejor fuma a mí Que sea un juego de combates Por turnos Le quita credibilidad Por la manera de ser de Lupita A mí el combate por turnos Es lo que menos me preocupa Me da igual Pero es que el combate No tiene emoción, tío Si tuviera Una emoción real Si tuviera Cosas Yo que sé Que fuera un poco difícil Que te lo tuvieras que pensar Que usaras un personaje Y no cuatro contra uno A la vez Que sabes que vas a ganar Que fuera difícil Que pudieras Los bichos estos de mierda Que son pokémons Random Por ahí en medio Que los pudieras capturar Para tener en tu tripulación Y usarlos en un combate O algo, tío Yo que sé Que tenga alguna utilidad Venga, vamos a cruzar Todo el desierto A huir de los monos Eso ¿Qué, Vivi? ¿Qué, Vivi? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo Pokémon random Es que son Pokémon random Los monos esos De mierda, tú Y se paran aquí en medio Y se la pela Y se la pela Y se la pela Y se la pela Vivi es Vivi ¿Cómo es? No puedo, pero basta No mencionáis el nombre No, basta Van a decir Vivi ¿Dónde está mi Frankie? Frankie te han querido vender Para que no lo uses Para que está arreglando el barco Y... Y... Y Brook que ha perdido Los huesos en el mar Está con el Shuri Con Coni Vivi mal escrito Crocodile está bien escrito Esto está guapo Estas animaciones Así me molan Pero Podían durar un poco Vale La trama Pues medio Te quieren vender Como que la chica Esta está entendiendo Lo de que no son malos Y tal Bueno Yo he empezado a usar a Brook Ahora es 40 horas Después de juego ¿Serán hijos de puta? 40 horas Van a celebrar una fiesta Sí Porque me vas a decir Que si le doy que no Me vas a decir Que mal Sentimiento de Nakama Fiesta Claro Porque ahora es el mejor momento Para hacer una fiesta Cuando estás perdido en un sitio Que son las memorias de no sé qué Y quieres darte prisa En tener tu puto recuerdo Para irte a buscar el One Piece Vamos a hacer prisa No me dejas saltar Vale Buah Aquí va a haber De bichos de estos Aquí va a haber De monos De mierda Es que ni lo voy a coger Los objetos Como me da tela No sería mejor Verte dormir Oye ¿Cuánto dura este juego? Hombre Si en 40 horas Usas a Brook Pájaro Que pájaro Ah el loro Vale Mira el loro Al menos sirve de algo Nave nave Luffy coge desde muy lejos Dándole click al objeto Sí, sí Lo he visto Eso sí lo he probado Pero es que ya me da palo Pillarlos ¿Para qué? O sea que ¿Para qué los voy a usar? ¿Cruza el desierto? Me lo acabo de cruzar Me estoy metiendo un porro No lo entiendo Bueno, yo voy pa'ca Hablo con el loro este de mierda Pa' comidas Como si me fuera a dar comida Cuando Ace muere Luffy preparará un picnic Con todo Marineford Sí Sí, eso lo hemos hecho antes Pero ya tenemos Polladas de estas 10 10 no tenemos Tenemos unas cuantas Que sí Es que esto Esto me sobra una barbaridad De verdad Me tengo que poner A buscar Putos nidos De pájaro Para encontrar Tres gilipolleces De verdad Que te quites Que no me sale de la polla Dar la vuelta Quítate coño Escúchame Te meto en la puta cabeza Te meto en la puta cabeza Este Y te mato Quita Quita 70 euros 70 euros 70 euros No, no, no 70 euros 70 euros No puedo 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 Voy a matar a alguien Voy a matar a alguien Voy a matar a alguien Tengo que dar la vuelta Porque el hijo de la grandísima puta No se quiere quitar Voy a matar a alguien Que coñazo Porque Usopp Usopp corre Como si Tuviera el culo escocido Como si Yo que se tío Se hubiera Rozado Y con Con las nalgas O algo Y le doliera Oye cuantas tengo De nueces de esta De mierda Una Dos Tres Objetos Nueces del desierto Cuatro solo Joder Cuanto de éxito Va a buscar cuatro nueces de mierda Mira que hay otra Podría pasar No Vale a ver Que más Alguna más Mira que hay otra Ha dicho Soge Será un Troleo De que soy Pero por qué Corre tan Raro Es que anda como No sé Como NPC Pero como NPC mal Es que este NPC Está andando mejor que Usopp Mira Anda normal Y este mira No sé que cojones hace Creo que llevamos siete Nos quedan tres Ocho De verdad De verdad Es que qué texto Tener que hacer esto Es un coñazo Es un coñazo Ahora para atrás Otra vez A por el pajarraco Parece que se haya cagado Entonces tenemos las nueces Tal No sé qué No sé cuánto Venga ahí están Las nueces Siempre pueden caer Diez sub repentinos No Ni de coña Ni de coña Ni de coña Yo sé A ver Al final Cuando lleguemos Habrá alguno Que tirará una sub Serán tres minutos más Pero no va a haber Diez sub Eso seguro Segurísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto al final? Espero El que discuten de Naruto No La parte de tres Quiero ver No sé cuál es La parte de tres Si discuten de Naruto Me sigue Me la veo igual Ya está Muy bien Venga Ahora me pongo A Chopper Y ahora hablo con el pájaro ¿No? En el barranco ¿El barranco? ¿Dónde está el barranco? ¿El barranco es aquí? El barranco es por aquí ¿Verdad? No me estoy jugando Porro Que ahora no me sale la flecha Yo imagino No sé si es ese Pero una vez Hicieron uno de Gible De batiendo Porque Naruto Es mejor que One Piece Hostias Eso me interesa Porque yo para mí Sí que es cierto Que Naruto No la he visto como tal Pero sé los sucesos Sé la trama Y para mí No es mejor Ni de coña Que One Piece Naruto es una serie Que está bien Es entretenida Es una buena serie Pero es Naruto es un casi Pero no Naruto tío Tenía Yo es que cada vez que veo Cosas de Naruto Digo Buah Es que esto podía haber sido increíble Y al final Cagada Tenía personajes tío Que podía Vamos Haber hecho Maravilla Yo creo que el problema de Naruto Es que se llame Naruto En general En plan El problema de Naruto Es que tenga un protagonista Que sea Naruto tío Porque Tiene personajes Que son increíbles tío Con mucha personalidad Moselina Buenas Mataron a Naruto Cuando estrenaron la serie Esta en vez de su hijo Tío pues Yo le tenía Medio esperanzas A Boruto Bueno no esperanzas Pero que no iba a ser Tan pocha Y al final Seguí el manga un tiempo Y dije No sé Lo dejé por ahí Y dije A la mierda Es que hay cosas Extrañas Porque tío Es tan chica Si Kamaru Era un personaje Luego estaba El pavo este Con el perro Kiba se llamaba O Kiba era el perro A Kamaru A Kamaru o Kiba Los dos El Choji este El Rock Lee Era un personaje Que era una puta salvajada Tío Gaara Es que todos son personajes Muy top tío Y al final Todos a la mierda Todos a la mierda Era por aquí ¿Por qué hay monos De mierda aquí? Mira Fans de Naruto Fans de Naruto Dejenme tranquilo Mira 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 Naruto El mejor Que One Piece Naruto El mejor Que One Piece Y vienen ahí corriendo Es increíble Es increíble A ver la estatua Por aquí Yo sigo al pájaro Yo sigo al pájaro Y a la verga ¿Dónde voy? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y la música esta? ¿Para darme miedo? Son desgraciados En plan Como si el juego Me fuera a dar puto miedo Miedo Me da haberme gastado 70 pavos No voy para acá Ya te vas tirando Tira donde quieras Mira Mira Piedra Alius Ah Parecía el muy feliz Mirando al pájaro Porque a ese se le murió El loro Es verdad El detective Yviki Es para mí Un gran personaje No me acuerdo Cuál era ese ¡Hostias! Coño no me dejaba guardar Ahora dándole a la Es que este gusto es raro Porque le tienes que dar a la B Para interactuar con un objeto Y a la A Para confirmar Es raro ¿Dónde se ha metido el pájaro? Por aquí Ahí está Un hombre con muchas cicatrices En la cara Tenía un pañuelo en la cabeza No caigo ahora No caigo Luego seguro que lo veo Y sé quién es Seguro que lo sé quién es Pero sí A ver Rock Lee lo anunciaron Para que no fuera más fuerte Que el frota Es que mira Hay cosas por ahí Que no sé Rock Lee era un personaje Que era brutal El entrenador este El Maito Gai El Kakashi Es que tío Todos son personajes brutales Y al final A la mierda A la mierda Bueno Os dejo jugando ¿Vale? Me voy a No, no, no Me voy a tumbar aquí un rato Os dejo A montar Al menos Gai Kakashi Nada desaprovechado No cabrón Gai y Kakashi Están muy desaprovechados A Gai solo lo utilizan En el último momento Con el Madara este El resto Si hace cosas y tal Pero se podía haber aprovechado Muchísimo Muchísimo más Tenía que haber matado En la Madara Cosas que quisieron hacer Ay mira Que se muere Luffy Ojo Que se muere Luffy Ah no Que se han curado Que se han curado Solo Y Kakashi Tiene buena trama y tal Pero todo el rato Está por detrás De lo que toca ser Está ahí Y a lo mejor Si Kakashi Está muy brutal Pero la mayoría Se podrían haber Explodado mil veces más Seguro Pero todos Todos Tío O sea Hay personajes Que se podría Ver un juego Ni menos de ellos La verdad Ya que de batalla Podrían haber puesto Exploración automática Llearlos automáticos Y devolución automática Por ejemplo Encima Ya me dirás tú Es que me quieren vender Que gana los moos Son más débiles Y les cuesta ganar A un lagarto Que Luffy En el primer capítulo Capítulo 1 Le da un puñeca Con Rey Marino En la tumba Me quieren vender Que no le pueden ganar A un lagarto Entre 10 personas O los que sean En One Piece Casi todos los nakamas Están igual Tienen su momento Importante Pero Tami Si presenta De hace cuando Eso es en el cast principal Pero no es lo mismo Yo lo que me refiero Es Hay personajes En Naruto Que no están bien usados Lo que te digo Yo que sé Shikamaru Todos los del elenco De los importantes De por ejemplo Naruto Cuando es pequeño Podrían haber sido Super importantes Y haber hecho Un montón de tramas Porque están bien Planteados los personajes Que tienen carisma Y tal Y no han hecho No han hecho nada Prácticamente Yo creo que el problema Es ese Que la serie Se llama Naruto Y Naruto Tenía que ganar A Madara Y todo el rol A Madara A Madara La pava aquella Que hubo un líder Y tal Pero que eso Lo que tenían que haber hecho Es Que gane Que gane Para afuera Para afuera El Neji Este Otro que tal Otro que tal Son personajes Que son increíbles Que no sé Que hicieron Por eso digo Que Naruto Son casi como no A mi manera de ver Vamos O sea Es una buena serie Pero Es un casi Puta locura Y no Que no es Que no es que sea mala Es que si lo piensas así Si One Piece Tiene un 7 años Yo veo que dejará Hasta más personas Desperdicios Pero sabes El problema Que Oda Con darle un flashback A cada uno Ya está Me entiendes Y además One Piece Como que te plantea Siempre Que los importantes Son los movies Y el resto no Y ahí que pasa En Naruto Que el problema Es que no es que haya Un grupo De personas importantes Sino que El importante Es Naruto Y ya está Bueno Sasuke y tal Pero que quiero decir Que el importante es Que yo Ya está Sabes Hiraya Hiraya por ejemplo Hiraya es un personaje No creo que esté desaprovechado Hiraya Hiraya yo creo que No O sea Creo que hizo Todo lo que podía hacer Increíble Pues por eso A mi es que me parece Eso A mi lo que me gustaría Muchísimo Y me lo vería Como un hijo de puta Es que hicieran Naruto Otra vez Pero con la historia cambiada Ponte que empieza Naruto Muchísimas Muchísimas gracias Jose Por esos bits Muchísimas Muchísimas gracias Pero a mi lo que me gustaría Es eso Que hicieran Naruto Pero diciendo A partir de Ponte que van a empezar Los exámenes Chunin Y empiezan a partir de allí Y cambian la historia La cambian totalmente No hay prota Empiezan a estudiar A enseñar las historias De cada uno Uno hace una cosa Diferente Tal Y cambian un poco La historia Y se va por otro camino Distinto Y todos toman importancia Que dure lo que tenga que durar Sería brutal Te lo juro Cada personaje de Naruto Tuvo su momento de brillar A mi parecer Después todos de lado Pero casi todos muy igual Para mi no es igual Creo que en cada arco Es que sabes que pasa En cada arco están todos los movies Por lo cual en cada arco Cada uno hace un poquito Pim pam Pim pam Y cada uno va haciendo cosas Y al final se forma Cosas muy tochas Pero allí En Naruto Pues uno aparece en este arco El otro no y tal Pero por qué Porque tenían un montón De personajes Para usar Muchos más Que en One Piece En plan de Que transmitan Que son súper súper importantes Porque al fin y al cabo Todos están Siendo como aliados Y todo el rollo O sea A lo mejor No me estoy explicando bien Pero bueno Es mi manera de verlo Ojo al cangrejo ese Es un kingler Tiene una Una Pata súper grande Es un kingler Tremenda pelea No pienso así Pues hay personajes de Naruto Que en Shippuden Quedaron en el olvido Claro A eso voy A eso voy O sea Yo pienso esto Que hay personajes En Naruto Que eran De verdad Que se podía haber hecho muchísimo Y en Shippuden Hicieron dos cositas Y ya está Y creo que Tío No hubiera molado A mi lo que me hubiera molado De Naruto Es un ecosistema ninja Más que Naruto Tal, tal, tal Es un ecosistema de ver La aldea de tal La aldea de no sé qué Este ninja de aquí Este ninja de allá Tal A mi me parecería maravilloso Deberíais aprovechar Y potenciar las habilidades De los movies Ah pero eso no se hace solo Como lo hago Eso como lo hago Imagino Ah no Espérate Eso lo hice el otro día ¿Verdad? Eso lo sé hacer Eso lo hice el otro día Era Aquí ¿No? No Esto sí Attack Esto era ataque ¿Verdad? Esto era Objeto Pero esto era para dárselo O para fusionárselo Alguien Equipamiento ¿Qué es esto? Ah esto que se lo puedo equipar El objeto equipado actualmente Si ¿No? ¿Qué equipo tenía? Ataque de 220 Está puesto a este PS Pues también se lo pongo Luffy Ataque Pues también se lo pongo Poder del coloso Del trueno Pues esto se lo pondré A Zoro Seguramente ¿Y esto qué hace? Fragmento que Añade fuego a tus ataques Solo funciona si el tipo añadido Es una debilidad Aplica quemadura Oye pues se lo pongo a Zoro ¿No? Insignia defensa Más 48 Insignia Pero las insignias ¿Cuánto ocupan? Ataque más 87 Ah las insignias ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué las quiero las insignias? Ah nice Ando viendo de nuevo el stream de ayer Por Sangoro Y tú fue una persona Nice verte en vivo Saludos Pero a mí no me han funado Cabrones Daniel a mí no me han funado Yo lo único que pedí disculpas Por si molestó un poco Pero a mí no me han funado O sea yo entiendo O sea yo entiendo Que ayer hubo gente Que le molestó un poco Lo del directo Y que entiendo Que se entendiera Como que yo quería Hacer dinero De lo de la funa Sangoro Lo entiendo Que se puede interpretar así Pero vamos Que no era el caso Ni nada Yo pedí disculpas Pero porque lo hablé Con un par de personas No por nada O sea a mí funarme Por suerte no me funaron Tan malo es este juego Es horrible Es muy malo Sí he empezado a funarte Pero pararon Se empezó a funarte Pero pararon No me he enterado Vamos No me he enterado La verdad Pero por qué Por qué me han funado Lo digo en broma Por lo de los clickbaits Ah coño Ah por eso Pero eso Eso no es nada Eso Ya Ayer lo desmentí Es que había gente diciéndome No no es que los clickbaits Y había un chico que me ha puesto Tú es que no sé qué No sé cuántos Y le digo ya cabrón Pero mira mis títulos Que pone teoría En todos los lados Y me dicen Pues es verdad Y yo Ah cabrón Pero bueno Que esto es normal Porque la gente ve esto Y se lo creen Y no investigan ni nada Pero bueno Luego tú miras mis vídeos Y te pones Ah pone teoría Ah pues no Ya está No ya he subido las habilidades Ya hablaste del último capítulo De One Piece me imagino Sí 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 Tienes un vídeo en el canal Por si te interesa verlo Tienes dos de hecho Tienes una review Y una de estas de teoría Si es que es eso Gente que cree que eso no importa Lo que ellos creen que importa Exactamente Que a mí lo que me jode Es que no se informen Porque macho Es que hoy mismo uno me pone Es que mira tus vídeos Y le digo Cabrón Si yo cada vez que sale una filtración Digo que es falsa Y mira mis títulos Que todos ponen teoría A los que pongo revelado Para que se sepa que es teoría Y me dicen Ah Tienes razón Y yo Ya Si ya lo sé Cabrón Es que ahí luego Tendría que bloquear ahí La verdad Es que ahí tendría que bloquear Por pesado Si ayer aprovechando Que me intentaban funar Aproveché y hice un vídeo Para el canal secundario Que subiré mañana Pero bueno Que también te digo En el vídeo La verdad que le doy pal pelo A lo mejor me he pasado Pero bueno Por no hacer el bobo Que ganas tengo de acabar Te lo juro Tengo unas ganas de acabar En el apartado de los ataques Tendréis los fragmentos de ellos Ah coño Es verdad Ahora mira Voy a enchufar un momento La estufa yo Que tiene un frío Que es increíble Te lo juro Además en el hilo del red Por ejemplo El mismo dice No quiero exponerlo Para no darle publicidad Como excusa Para no poner el clip En contexto Y más bien Aprovechándose De ellos Del fallecimiento Claro Eso yo lo dije O sea para mí Yo solo dije a Sango Se equivocó él Y Reddun también se aprovechó Y a mí eso me parece muy feo O sea yo creo que Lo hicieron muy mal La verdad Pero Escuché ayer tu opinión Respecto Y que Sango mismo Suba Me devolvió La fe La comunidad de One Piece ¿Sango lo ha subido eso? O No sé si Ah Ahora Mira joder Macho justo me ha hablado Justo Justo me ha hablado ahora Sango Lo ha puesto o algo Lo ha subido Sango o algo Eso Ah no No lo ha subido Vale 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 Ya está Claro que se subió el directo Vale yo digo A lo mejor ha subido el clip O algo Ahora mira Ahora justo me había A la Sangoro Luego le responderé Y tal Pero ya digo Muy probablemente El vídeo De lo de la disculpa De Sangoro Lamentablemente No lo voy a subir No por nada O sea quiero decir Sangoro si quiere subir el clip Ese está totalmente En su derecho Y yo le doy permiso Y tal Lo que yo no voy a subir El vídeo completo Porque no quiero Que se interprete Como que me estoy aprovechando De la situación Tan chunga Para sacar dinero Porque no quiero No quiero que se entienda eso La verdad O sea a mi me interesaba Hacer un buen contenido Hablando de esto Opinando tal Y dando una opinión al respecto Que creo que era lo ideal Y de eso si que sigo convencido Que tal Pero tampoco Para que se entienda Que no quiero sacar dinero De eso Y aprovecharme de la situación No lo subiré No quiero volverte Un canal de Sanseo normal Exacto O sea no quiero que se interprete eso Yo cada polémica que haya La voy a hablar Porque me parece Interesante Y a mi me gusta mojarme Pero no por Twitter Me gusta hablar Y decir Si es un tema interesante Decir Tío Vamos a tratar esto bien Vamos a hablar No quería No era la intención Vamos No era la intención Exacto No quiero que me consideren Salseante Yo voy a hablar de todos los temas Porque me parece interesante Eso si Me parece muy interesante Pero Hay diferentes Temas chungos Pero bueno Que no quiero darle más bola Al tema Porque Al fin y al cabo Todo se puede echar Para la mierda Yo estoy al día Como hace 8 años En One Piece Tengo tiempo de verlo Semana a semana Y la comunidad ha cambiado demasiado Creo que tiene que ver Con la facilidad De ver anime Que existe hoy en día Pues si Voy a bajar un poco El juego Mientras hablo Joder macho Justo Digo voy a bajar El juego Mientras hablo Y justo acaban ya De pelear Hablando de polémicas Viste Lo de hace un tiempo Me dicen Dai Que decían Que ya se había visto One Piece Y ve Que ya se había visto One Piece Cuando lo hacía Sus primeras impresiones Pues no lo sé Yo seguía los vídeos De Dai La verdad No tengo ni idea Si se lo había visto Hay que bajarle al gameplay Mientras hablamos Está muy alto Pero el de estos Es que si no lo puedo Bajar un poco Que tiene un vídeo Hablando de Madara Dice que Él iba al día Con los mangas De One Piece Dejo de leer Puede ser Puede ser No lo sé Puede ser O sea Yo sé Yo sé De gente Que ha dicho No me veo One Piece Y no lo he visto nunca Y tú miras Buscas un poco Y ya había visto One Piece Sabes Buscas un poquito Un poquito La verdad Hay veces que Veo y tal Y incluso aquí Yo hay gente Que Que me ha venido a decir No esta persona Ya ha visto One Piece Y tal Y no sé qué Y es gente de la que me Fío Y yo pensaba que no Por ejemplo Y me la he comido a Bladla Diciendo Esta persona está reaccionando De verdad Y resulta que no A ver Cómo me subía Las habilidades Reversaba con el hack Y de mierda Mapa Objetos Episodios Objetivos Tripulación Aquí vale Vale Como como Tal 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 Vale Y me puedo subir El ataque que quiera Pues me subo El ataque más chetado O uno de cada Uno de cada Vamos a subir Estos dos más chetados Y el más débil Ya está Dos de cinco Ah no pero Pero estos son solo Para Luffy Ah no Son Vale Son Si 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 Son solo para Luffy Pues me subo Este también Y me subo El ataque más chetado Otro nivel más Oh no Ah no no Espérate Si hago así Ah si se suben Vale Entiendo Vale O sea que no sirve de nada Vale O sea que no sirve de nada Vale 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 Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Me da igual Esto Claro Tendría que ir pillando Los fragmentos Estos de cubo Le vamos a subir El Caza del tigre Este Y este Se lo ponemos aquí Pero este también Se lo ponemos aquí Este se lo ponemos aquí Este se lo ponemos aquí Y ya estaría Ya hemos subido Las habilidades Uno de cada No hace nada Tienes que subir El nivel de tero Gracias Gracias Me da cuenta tarde Otra cosa es que Te estacen directamente Y dañen tu dinero Directamente Alguien directamente Y no es así Yo es que no No sé la verdad O sea yo no A mi es que no me No me gusta hablar De esos temas Si no estoy informado Porque también No estoy muy puesto Yo te digo Yo veía los vídeos Desde ahí De las primeras impresiones De One Piece Y más allá de pensar Que Pero esto lo pienso yo De que hay veces Que decía Según que aposta Para generar Hype Para generar Bifo Para generar Ruido y tal Que eso lo pienso Y me parece Súper respetable Más allá de eso No creo que haya nada raro ¿Qué tamaño tiene esta playa? Esto es un desierto Hijo de puta Que yo tenga que cruzar El desierto Huyendo de esta gente Cuidado Cuidado También puedes potenciar El de los demás Moogies Lo he puesto ¿Verdad? Me va a pillar Creo O no Igual no Igual no Oh Daniel Lefei Muchísimas, muchísimas gracias Ahora te saludo Y te doy la campanita Ah no, que está aquí Daniel Lefei O Daniel Lefei Muchísimas, muchísimas gracias Por esa sub de nivel 1 No te comes anuncios Muchas gracias por Atribuirme 3 minutos más A este sufrimiento Muchísimas gracias No te comes anuncios Y te doy un besito Impresionante Vamos a luchar No vas a decir que me la comes Que mal servicio Es que sabes que pasa Sabes que pasa Que tenía Tenía pensado A lo mejor De dejar de decirlo De que te como los huevos Te como el culo Tal, no sé qué Porque A lo mejor hay alguien Que le puede sentar mal eso Me explico Que a lo mejor Entra Yo que sé Según quién Y dice Como que me come los huevos Como que me come el culo Tal, a ver si En plan que se lo come En serio Yo que sé Que esto Se puede malinterpretar Muy fácilmente Ya me entiendo Yo que sé Pues prefiero decir un beso Y a tomar por culo Si en lugar de decirlo Lo preguntas Eso yo creo que es peor Yo creo que es peor Tú imagínate que entra Yo encantada Ah, pues justo iba a poner el ejemplo Digo, tú imagínate Digo, tú imagínate Que entra una chica Y en plan No me ha visto nada Le caigo bien Se suscribe Y lo primero que escucha de mi boca Es ¿Te como los huevos O te como el culo? O te puedo comer el culo Claro Claro Se va a sentar un poco mal Claro Claro Es que Es que no Aquí no le gusta A Zayra en Twitter Mejor evitar controversias Es que Sabes Lo prefiero decir así Lo prefiero decir así Quedaría Quedaría peor Pero no Te doy un besito Es que claro Yo lo digo en plan Coña Nada Cada streamer Tiene una frase característica Y no es una falta de respeto Ya, ya, ya Pero me explico Que a lo mejor Alguien se lo pueda tomar a mal Tío Porque tú imagínate Tú imagínate Que se suscribe Una chavala y tal Y se queda a dos rayas Lo sube a Twitter Y me matan Zayra se vuelve Family Friendly No, eso tampoco Pero Que tampoco quiero Incomodar a nadie ¿Sabes? Tampoco quiero Incomodar a nadie Pero bueno Que muchísimas gracias Yo si quiero entonces Toca repetirme el saludo Daniel F Muchísimas gracias Ya sabes que no te comes anuncios Te como los huevos Y te como el culo Muchísimas gracias He dicho I Pero a veces es O A veces doy Como las dos Y a veces es Como una u otra ¿Te imaginas que me vuelvo Family Friendly Y empiezo a decir Cosas ahí Tranquilas Así se escucha bien el juego A este volumen Rico Está bajo Vale Me lo imaginaba Es que le he bajado un huevo Se escucha bien Os mato Es que ahora Lo había bajado un montón A ver si lo puedo Mira si lo he bajado un poquito Pero no mucho Yo creo que está bien Es que algunos dicen Mientras hablas bájale Y otros Está bajo subile Claro Déjalo a media Yo creo que ahora está bien Mi voz Es que La línea aquí me sale Que quizás está Un poco subido Y no quiero Quiero que mi voz Quede bien por arriba Por eso Está en japonés O sea Yo lo único que quiero Es que quede Así Yo creo que está perfecto Yo creo que así está bien Vale ¿A dónde tengo que ir ahora? ¡Otra vez para allá! De verdad Este juego me va a matar Este juego De verdad Me va a sacar a mí Algo A ti ni te voy a hablar Bueno Si te voy a hablar Porque tienes un cartel Iper en la cabeza Este no salía en Aladín Busca el trabajo Es de InfoJobs Esto es una secundaria ¿No? No, no, no No quiero aceptar Déjame, déjame, déjame No, no, no No quiero No, no, no No quiero 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 No, no Es demasiado peligroso A la mierda Sí, no No te voy a aceptar Ninguna misión secundaria Me da igual Suélteme el brazo Señora Que si quiere bolsa Literalmente Literalmente Hostia Tener que ir huyendo Porque vienen todos los bichos estos Me cago en la puta No voy ni a pillar Un solo objeto Solo por miedo Y ahora ¿Qué pasa aquí? Hace tanto calor como siempre Inami va En pelotas casi Hay un bananadrilo Un bananadrilo Arena Simulator Que vienen Que vienen Que lo escucho Que oigo Que oigo como vienen ¿Dónde tengo que ir? Cañón puente de huesos Ah, por aquí será No te muevas No te muevas Déjame 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 Ay, ¿dónde voy? Me pilla Puta planta de mierda Impresionante gameplay Green Bull está en Arabasta Es que a mí que haya estas plantas en Arabasta Me parece una locura Quiero decir En un desierto Justamente No tiene sentido No tiene ningún sentido Es así que no le van a faltar insectos Hombre Ojo Pues justamente esta semana Lo intenté leer de Río Poneglyph Pero no pude Pero, ah, que tú haces dibujos Para Río Poneglyph No sé ahora No caigo ahora No, ¿tienes algún dibujo O algo en una cuenta de Twitter O algo que le pueda echar un ojo? Bueno, a lo mejor ya se ha ido Pero ya sé Fanarts Hot Ah Me imaginaba Me imaginaba Me imaginaba Me interesa A ver, pero si Si tienes ahí el Twitter Para que te pueda echar un vistazo Son los fans que casi banean a Feira No, pero esos son los de Pipe Tal vez es Pipe No creo Pipe no creo que se llame Daniel Lefei Hizo un par Robin Perona Detalles y precio Detalles y precio No caigo ahora Claro, pero mi Twitter es NSFW No lo toquen Vale, o sea Eso es que no lo puedes mirar Fuera del trabajo, ¿no? Porque si no No sé qué A ver, ¿cómo te llamas en Twitter? Hostia, un cofre No lo había visto Anillo de defensa ¿Y esto a dónde llega? A ningún lado Ah, que es por allí detrás Coño Ah, no Pero no puedes pasar enlaces Los tengo bloqueados Tendrías que poner el arroba O sea, los tengo bloqueados Más que nada Pues yo qué sé Porque no me gusta Que puede venir todo el mundo A poner enlaces Y poner barbaridades Lefai A ver A ver Lefai Coño No lo he podido escribir mejor O sea, peor S FW A ver No voy a enseñar nada Por si acaso Lo primero Lo Bajo Bajo Y lo primero que veo es Alguien chupando un pito Lo primero que he visto Sí, vale Aquí hay culos Aquí hay tetas Aquí hay muchas cosas Aquí no Esto no lo puedo poner Esto no lo puedo poner Aquí hay muchas cosas Pero vamos Que veo que Bueno, veo Entiendo qué hace Según qué tipo de dibujos Ah, coño Me acabo de quedar todo loco O sea, he visto ahora la imagen Que había puesto Ha puesto una imagen De cuando Nami y Robin Traspasan la puerta Y se quedan con el culo afuera No, que lo peor es que el dibujo Está como súper bien hecho En plan, demasiado bien hecho A cojones A cojones Vale, vale, vale Pues ahora ya caigo un poco más En plan, viendo el estilo de dibujo Vale, ya caigo un poco más Desde ahí son míos Vale, 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 vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Vale, vale A ver, no te voy a seguir No por nada en concreto Es que me gusta abrir Twitter En público Sin que me salga una teta La verdad Pero, coño Buenos dibujos La verdad, buenos dibujos Yo mientras no me pongas A Hancock S. Snake Y hagas dibujos así Turbios Perfecto La verdad No por nada Pero, a ver No por nada Pero he entrado a tu Twitter Y habías dado retweet Alguien chupando un pito Y he dicho Cuidado, cuidado Cuidado Eso, eso, eso Eso no Eso no A ver, que no Que esté mal Que no me lo quiero encontrar En Twitter Porque me vanen Básicamente ¿Qué tal el juego? Sergio El juego es Horrible El juego Traduce el nombre de Merry Como Merry M-E-R-I Latina El nombre de Vivi Lo traduce con B alta Y B alta Y Y múltiples Ejemplos Que vamos a ir encontrando No por nada Descuida Igualmente no debería estarme publicitando acá No, coño El FI O sea, te he dicho yo Que lo pusieras Simplemente por curiosidad O sea, que no te preocupes Vivi, en serio Sí, sí, sí Yo estoy el juego Que me No sé Cuando he visto Merry Un poco más y he destrozado el mundo El resto está increíble Yo de momento Lo que estoy jugando Me parece un juego Que si no fuera de One Piece Si fuera Que le quitas Que son los personajes de One Piece Podría ser un juego de 2 euros Me está pareciendo horrible Te lo juro Me está pareciendo muy malo Encima Ponen mucho texto Para historias Que no me No me gustan El Bananadrilo Se llega a salir Daz Espero que escriban su nombre Como Daz Daz Bones Que si Y el Bananadrilo Se llama Cocodrilo Bananadrilo No, cabrón Bananadrilo Venga Enfrentamiento Impresionante Mis favoritos son los Spire Warriors Buah, eso también He probado el 4 Y me aburrió Porque había Demasiados enemigos No veía ningún peligro Y era pegar 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 Este gameplay Como puedes ver Es mucho mejor Yo no toco nada El juego va jugando Tranquilamente Y pa Está muy bien Este gameplay Daz Daz Bones El hueso El hueso El hueso Pero si Voy a intentar leer Ya quería leer esta semana Ryoponeglif A ver si lo puedo leer La semana que viene Por tema traducción Que es que me gusta más Luego siempre me lo leo Ryoponeglif O sea Yo me leo en directo Bugiwara Y luego me leo Ryoponeglif Pero si puedo Me lo empezaré a leer también A ver si Si me funciona el link La verdad ¿Me matarán a Luffy O la máquina conseguirá ganarles? Daniel el afilado ¿Te imaginas? Daz Bones Daniel el afilado Afiliado Tranqui Igual estoy en mudanza Recién publicaré algo En unos cuantos números seguramente Ahí está Enorme Enorme Y nada Ya te digo He visto muy buen estilo de dibujo La verdad Muy buen estilo de dibujo Goma goma de rifle Tío Soge King ¿Se llamará Soge Rey? A lo mejor Así está lo dulcido Uy El Bananadrilo A lo mejor me mata Uy Uy Le hemos hecho poco daño Hombre Luffy hace daño Al menos Oh Han tirado a Nami La revive Oye Y no podemos cambiar de personaje o algo Claro Aquí yo lo que voy a hacer es Cambiar A Usopp ¿No? ¿Era Usopp? Sí Cambiar a Usopp Por Zoro Ojo Denisse Hola Llegué por la mención a mi primo el Songe King Muchísimas, muchísimas gracias Denisse también Por esos 100 bits Todas las traducciones son literales Son horribles La verdad Por cierto Denisse Hoy tus bits suman al contador Si encima lo juegas en PC Puedes usar un mod Que te aumenta la velocidad explorando Y es muy diferente el avance No me jodas Puedo ponerle un mod Lo tengo en PC Yo no estoy jugando en PC ahora Por eso te digo Ojito Ojito Que esa puede ser buena Aunque ya te digo Más de hoy no creo que lo vuelva a jugar La verdad Hoy seguramente Deje el juego así como esté Y a tomar por culo En 15 minutos Cuando acabe el contador Tranquilamente Deje de jugar No se puede cambiar Con este miembro Ah bueno Si no se puede cambiar Lo dejamos así Y volvemos a poner El modo automático Going Merry traducido Sería un velero Llamado Libertad Es una buena teoría Es una muy buena teoría Ponle mod de Luffy Con AK47 Seguro que tiene que haber Un mod para este juego Para jugar con CJ Seguro El del GTA San Andreas Venga Zeira Que ya casi te pasas el juego Si eh Casi he pasado la primera Que ganas tengo de acabar Que ganas tengo Que pasen estos 15 minutos Y irme O sea Ver el ki delgadito Y irme Aunque si se hace muy tarde Ya lo voy a tener que ver mañana Cuidado En el cielo descubrió gaviotas Pues agárrame las pelotas Cuidado eh Uno Pero no puedo cambiar a Nami De verdad 63 Ahora puedo Por favor déjame cambiar Hostia Muchísimas gracias Denisse Por esos 600 bits Enorme Muchísimas Muchísimas gracias Cuidado Cuidado No empiezas a donar muchos bits Que no quiero estar aquí mucho tiempo Enorme Muchísimas Muchísimas gracias Goda Muchísimas Muchísimas gracias Por cierto Tu nombre es Denisse O Denisse Es que yo me lío Creo que es Denisse Pero no lo sé O a lo mejor es Denissa No lo sé Es que me lío con los nombres La verdad Eh Cambiar tripulación de batalla Ahora sí Ponme a Robin O a Chopper A Robin Ponemos a Robin Eh Modo de batalla Automática Denisse De Go O es Oreo Entiendo yo que también Por ejemplo Tu nombre es Daniele O Lefei Mejor dicho O Daniel Daniel No Daniele Pero Daniel Pero O sea No entiendo 264 Fimosis D Waterloo Tío Cómo molaría Que un personaje Se llamara Fimosis D Waterloo La hermana La hermana Del Out Dimos Fimosis D Waterloo Daniel Daniela Para los mexicanos Vale O sea Bueno Para mí también Que este juego Que es este juego Inchequeable Es un juego Bastante pocho En el que como ves Puedo estar Hablando contigo Moviendo las manos Y ya está Y juegan igual Denisse Se lee Denisse Y soy chico ¿Por qué hoy no suenan Las alertas? O sea Suenan Pero no se leen Denisse Se lee Denisse Y soy chico Soy bobo Lo digo Soy chica Ah coño Denisse Denisse Vale Así te lo pronuncio bien Denisse Sabía Ahí está Denisse Es un juego Que juegas con la mente O sea Te pones así Ahora Ataca Vamos Ataca Luffy Puñetazo Vamos Ahora a ver ¿Quién es el siguiente en atacar? Zoro Córtale con la espada Vamos Ahora el siguiente Robin Hazle un ataque con las manos Ahí está Enorme Muchas gracias ¿Veis? Es un juego que se juega con las manos Los juegos así se juegan solos Es que a mí lo que me jode Dragon Quest se juega solo Tío me habéis dicho mucho el Dragon Quest Tendría que probarlo algún día Dicen que es buen juego A mí es que Lo juego por turno Rollo Pokémon me gusta Pero son complicados Tienes que comerte la cabeza En según qué aspectos Pero aquí cabrón Es muy fácil tío Daniel Daniel se pronuncia Daniel El acento es importante Daniel Daniel O sea es Daniel ¿No? Daniel Lo he dicho bien Y el otro es Denise Ojo Dejo los bits que me incomoda hablar tanto Y no dejar nada XD Enorme Daniel Daniel Coño Daniel Muchísimas muchísimas gracias Dejo los bits Que me incomoda hablar tanto Y no dejar nada Muchísimas gracias por esos 100 bits Y no hace falta coño Que dejéis nada De verdad Yo mientras lo paséis bien aquí Y estéis a gusto Me sirve Pues yo no Fíjate un Souls Un juego como Pokémon Es muy complicado A mí Souls Entiendo que te refieres a A Dark Souls Entiendo A mí los Dark Souls No me gustan Porque me aburren O sea me parece muy sencillo Sencillo En el sentido de Simple Más bien es la palabra Me parece muy simple Y por ejemplo Lo otro que tú dices El Pokémon A mí me parece Que no es que sea muy complicado Pero que Las peleas Pueden llegar a ser complicadas En ciertos momentos ¿Sabes? Para mí el mejor juego de One Piece Es el Pirate Warriors 3 Yo he jugado el 4 Y no me gustó nada La verdad Estaba interesante Tenía cosas muy buenas Pero No he jugado nunca al Undertale No he jugado nunca al Undertale Y me parece que Dice que es un juegazo Estaría guay Es un juego que me parece Interesante Porque a mí el estilo De los juegos así Hechos 8 bits se llaman El estilo El estilo así con Pixelado me mola Me parece muy guay Me atrae Ponte un Nudlock De Pokémon Algún día ¿Quién sabe? Tendría Para eso tendría que salir Una serie Que jugaran varios Una serie Que estuviera invitado Y que fuera interesante Juegamos un Nudlock Por ejemplo Estaría interesante Bot ¿Cómo que bot? Bot ¿Cómo que bot? Eres un bot Y ahora sí Y ahora sí Me voy A los diferidos Mientras dibujo Que tenga el Industria Muchas gracias Daniel Daniel Perdón Muchísimas Muchísimas gracias Que vaya bien Que vaya bien Ahora bien Cruza el cañón Puente de huesos Me van cambiando El personaje Os dais cuenta Antes me han usado A Sanji Ahora a Nami Hostia La planta de mierda Nami me da la sensación De que va más lenta No es por aquí ¿No? Oigo algo que se acerca Oigo algo que se acerca Aquí es ¿No? No Aquí A ver Nami ¿Cómo? Aquí ¿No? A Luffy Vale Hostia No puedo ir para allá ¿A dónde puedo ir? Si no Aquí A ver A dónde más puedo ir Ah por aquí Mira un portal ¿Qué es esto? Que va a haber un Pokémon dentro Tío Ahora ya sé que decirle A mi novia por las noches Cariño Hoy debes cruzar el cañón Por el puente de huesos Por el puente sin huesos Era ¿Podemos llamar a Luffy el gomoso? ¿Por qué? Soy yo Se han asegurado que Nami Tenga una buena animación De caminar Si se han trabajado más La animación de Nami Que la de La de Zoro La de Zoro La de Usop ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¿De Pokémon juego? ¿O Pokémon Pokémon bicho? ¿De criatura? ¿A qué te refieres? Ojo Y se lo chupa Una histeria ¿Histeria? ¿Qué es una histeria? La verdad que sí La verdad es que Luffy Bueno Este juego está mal hecho En general Luffy ya tendría que estar En plan Peleando con Crocodile Y la muerte La verdad Ambos Ah pues Pokémon De criatura favorita Que el ninja Me mola mucho Rayquaza Te diría Yo desde que soy pequeño Que tenía 5 años Y jugué al Pokémon Esmeralda Y vi a Rayquaza En la portada De la caja Me parece increíble De hecho una de las cosas Que quiero tener más adelante En mi vida Es la caja del Pokémon Esmeralda Original Una réplica Me sirve Pero que sea igual Y tenerla Porque no sé Me parece precioso O sea Rayquaza es de mis Pokémon favoritos Y Mi favorito Podría ser Y mi juego De juego 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 Como tal Pokémon Blanco Blanco 2 Pokémon Perla Diamante Pokémon Esmeralda Te diría Pokémon Blanco O sea Blanco y Negro Blanco y Negro 2 Por ahí estarían El Pokémon Esmeralda Y el Pokémon Hergold También Es que estos 3 Es que como son tan diferentes No sabría que decirte Tu furro favorito Zeira ¿A qué te refieres con furro? ¿A qué te refieres con furro? Porque yo de furro No manejo mucho Sé que hay Pokémon furros Pero no sé Rayquaza se parece Pequeña referencia A lo mejor me gustaba Por eso también ¿Tienes waifus de One Piece? Obviamente Boahanko Que es super waifu Es mi waifu Animal humanoide O sea Estoy diciendo que te diga Mi animal humanoide O sea Bueno Pero es que tampoco Yo no veo series de furros Pero al que yo me zumbaría Según Según El furrismo Porque no sé A mí esto me da un poco de turbio La verdad Un poco turbio Un poco turbio Mi furro favorito Es el gatito Exacto Yamato Ah Pero Yamato no cuenta Yamato es furra Si se transforma No cuenta Por ejemplo Carrato es furra Tengo que entrar aquí ¿No? Igual no podéis volver Claro ¿No? No sé qué coño es esto A ver A ver qué coño es esto Yamato es fácil A ver Pero Yamato no es Es que Yamato no es Furra como tal ¿No? La abuela Coco A mí A mí sabéis la que me ponía mucho Tío Y sabéis Pero me ponía una barbaridad Sabéis El coche este que era chica En Cars Eso era increíble O sea Claro Tú le veías la parte de atrás Al coche ese que era chica En Cars Y yo decía Hostia Me ponía muy malo con todo eso Me ponía muy malo Sally Creo que se llamaba Sally A mí eso me ponía muchísimo Te imaginas Pero de manera no irónica Imagínate El furro es Sally Pero literal Fax Fax Menudo salerón Zayra Eso de que se ha filtrado To One Piece es fake ¿No? No he visto los spoilers Pero vamos Es fake obviamente Yo te digo Míratelo Míratelo Porque es un fanfic Es un fanfic Pero está gracioso La verdad La tía turbina Por favor Mecanofóbicos Mecanofílicos Mecanofílicos Mecanofóbicos Que le tienen miedo No hemos podido ir ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Ahora me voy allí Garchu Garchu gacha Oye pero se acaba de entrar Zoro O sea Usopp ¿Por qué no está con ellos? No voy a perderme Ahí hay una pelea A ver A ver la pelea A ver cuidado con esto ¿Qué tal el mierda y juego? Pues Bueno Es una basura He visto los dos primeros Sin spoilear Y vi que se dice Que Mugi va a tomar una fruta En Esket Y ya es en plan Buen fanfic Sí Que dicen que Frank iba a tomar La Nikku Nikku de Kuma Bueno Ok Por la cara Que eso Que eso No está mal tirado Pero eso es de una teoría De hace mucho tiempo Porque dicen que Las frutas de los Mugi Por ejemplo La Gomu Gomu Que ahora no es la Gomu Gomu Son los números 5 y 6 Pues dicen que los Mugi Todas las frutas son Los números 1 y 2 3 y 4 y tal Y creo que faltaban Los números No sé si eran 1 y 10 No sé qué números eran Y la Nikku Nikku Tenía los números estos En el nombre Y también estaba La fruta de Monet Que no sé si era La Nikku Nikku No sé cómo era Pero vamos Que estas dos frutas Ponían que Era lógico que entraran Para completar Esa escala del 1 y 10 Puedes saludar Al Geraldine Por favor Sí pero no spames Por favor Geraldine O Geraldine Muchísimas gracias Y saludos Y eso Yo sé que te vaya bien la vida No vale la pena el Odyssey No, 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 no Ni de coña Espérate dos meses Que esté a 10 euros Y te lo compras Si quieres Espérate ahí Un poquito Y ya está ¿Y este? ¿Qué cojones ha de aquí? ¿Quién es este niño? ¿Qué opinas del increíble Grosso y de este juego? Han salido dos minutos Han dicho algo De una isla rara Han tirado dos piezas De ajedrez Y ya está El monstruo de hierba El monstruo de hierba ¿Qué es esto tío? ¿Habéis venido vosotros? Tomando porros Te curaré Me están vendiendo Que Usopp no puede Con unas plantas Pues poco más verás En 40 horas ¡Vamos! Me quiero cortar la polla Im-Sama es el hijo de Luffy Que vino del Voodoo Estamos fumando porros ¿Ves? Efectivamente Kuma muere Y se la come Frankie Y la de Monet está en el barco Y se la come Usopp Ya está Te voy a hacer tal Tío ¿Os acordáis Cuando decía la gente Que Usopp se iba a comer La fruta de Kajuro Y lo decían de verdad Y yo me acuerdo que diciendo Que ningún Mugi Se va a comer ninguna fruta Y la gente que sí Porque tal Y yo Bueno Que no tenía sentido Venga A combatir A mí me chirría mucho El tema de Frankie Él ya rechazó la mera Mera No tiene sentido Que ahora quiera una fruta Que tenga la Niku Niku Yo salgo que me puedo creer Ojo eh O sea creo que es la única La única fruta Que entraría en la tripulación Según yo Sería la Niku Niku A Frankie Sí seguramente a Frankie Por lo que te he comentado De los números y tal Porque eso es muy de Oda No por nada más Vamos a cortar el césped Muy de Zoro La frase O bueno O de Zoro O de Spiderman Gente Diez minutos Y vamos a acabar ya casi Que bien Que bien Coño Me podré ir a mear Me podré ir a cenar Me gustaría que los Mugi Se encuentren una fruta En sus aventuras Eso es algo que me toca la polla Porque no se han encontrado En ninguna isla una fruta Sería Joder macho Sería Algo por ahí en medio Con las patas esas De oso le costaría Construir o algo Con unos guantes La fruta de Monet Es la Yuki Yuki Pues exacto Yuki Yuki Representa O sea Yuki Representa los mismos números Que Niku O algo así Porque claro Creo que Ni Kiu Yuki Pues no sé Algo tenía que ver En la calavera de Ditch Que tenga tres cabezas Indica que hay tres seres Dentro de él Algo como una trilidad Hay un montón de teoría Respecto a esto No quiere decir Que sean tres Pero puede ser tantas cosas Que Oda va a elegir La menos probable La que menos comentemos Eso sí La del Cerbero No va a ser ni de coña Yo creo Lo veo una tontería Lo de que tenga la fruta Al Cerbero Y por eso coma tres frutas Es una gilipollas Porque entonces Orochi podría haber comido Nueve frutas Según sus cabezas Caso cerrado Ya está Ya podemos volver De verdad La animación de Usop Es surrealista Ni es el número dos Pues entonces El dos Y el ocho A lo mejor Ni ¿Qué número es? Me he dado cuenta De que el recuerdo De Bonnie Kuma no tiene orejas De Osom Mientras en el que De Vegapunk Sí que las tiene Yo también Me he quedado muy loco Cuando él está Sosteniendo a Bonnie No tiene orejas Y luego en el otro Sí No lo he entendido muy bien Ni es dos Y Kyo es nueve No sé cómo la Yuki Yuki representaría Los mismos números Esto ya pues dice Los números de diez Formas distintas Pues yo vi eso Que la Niki Y la Yuki Yuki eran las únicas Que representaban Los números A lo mejor Niki Y Yuki Pues Yu A lo mejor También representa el nueve Y tal Ay Hola Toxic Hola Toxic Mira Tu primer mensaje En el chat Ha sido un mensaje De Mario Bros Que me parece gracioso Pero No me gusta que hagas eso No te voy a banear Vale Pero por favor No lo hagas más Vale Bueno Te han expulsado Cien segundos Un moderador Pero tómatelo Como una cosa En plan Mensaje de apoyo Y de decir Por favor No lo volveré a hacer Vale Por favor Es que no me gusta Esa barbaridad De comentarios O sea De comentarios De spams ¿Qué tiene en la cabeza? Hay que ayudarle al niño A buscar hierba Literalmente Barcelona A las 12 de la noche Ayuda al niño A buscar la hierba Barcelona Zayla Si la madre de Luffy Está muerta Y era un marina Junto con Dragon Y no la meten En su flashback Así otra se ahorra Meter un personaje En activo En lo personal Me gustaría Más que las teorías Fumas que hay De crocada En la madre Y eso Oda dijo Que la madre de Luffy No la iba a meter Porque no era importante Para la obra O sea que La va a meter Porque no me fío Si me la saludas Te la chupo Mantaro Enorme Ven para acá Ven para acá Yo Es que me la chupo No pero yo si tiras Un prime Bueno que no Creo que no tienes prime Pero si tiras Un sub Unos bits o algo Me sirve La verdad Muchas gracias Hidrátate Chris Me estoy meando Estoy ahí Bebiendo como puedo Por cierto Los que seáis subs Recordad que tenéis El emoji nuevo Aprovecho para recordarlo Aprovecho para recordarlo Y también aprovecho Para pasaros por el chat Un enlace mágico Que si tenéis Twitch prime O lo que sea Si tenéis amazon prime Le dais este enlace Y entráis ahí directamente Y os suscribís De manera completamente gratuita Que está muy bien La verdad Que está muy bien Ahí está El emoji Este de los clones Me parece maravilloso De verdad es increíble Coño Sentí un flujo de energía Hombre algo raro Ahí en este mundo Ahí está Spamead Tenéis que poner Más emojis De estos Así me gusta Y hay un emoji Que está procesándose Que es el de Goda Que cuando Twitch quiera Lo pondrá Es un emoji De Goda Típico Pero está un poco A mi rollo En plan Está un poco a mi rollo El de Goda Estoy yendo por aquí Sin saber Exactamente Por aquí Bueno pues me vuelvo Para atrás Hay un vaquero Ahí A ver vaquero Yo solo he podido usarlo El emoji nuevo Una vez Para un mes Que tengo Sub Y pones el El new emoji El día que se me acababa La sub Tranquilo El rentor Te va a caer otra Pasará por aquí En algún momento Pinede te regalará sub Lo conozco Seguro que sí Las plantas carnívoras Son peligrosas Tal No sé qué No sé cuánto Tal ¿A dónde tengo que ir? Voy a hablar con el niño otra vez O la niña Creo que es una niña Tiene que haber hierbas por aquí Vale pues Chopper Ayúdame Vamos a ir por aquí A ver Sí ¿no? Sí por aquí hay enemigos Será aquí Esta no es la hierba Pues va a ser una hierba Super random Por favor No 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 Putas plantas de mierda No déjame 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 Ah esta era ¿Dónde está el vaquero A la mano izquierda? Vale Lo tenía bien Lo de que se hiciera pasar Por la reina de Sorbet Fácilmente fue demasiado perfecto Sí que es raro Sí Sí que es raro Así que pone Es clon de la esposa de Kuma Aunque sería similar Tener un eje in vitro En verdad Justo eso Justo eso comenté Que quizás La La Bonnie Esta No es O sea que es un clon Y que puede ser que su madre haya muerto O sea Su madre haya muerto Y ya sea un clon O alguna barbaridad Quien crees que sea alguien Alguien del siglo vacío Y ya No sé Decirte más cosas Es complicado ¿Has visto la teoría de North Que dice que Bonnie es un clon De la antigua reina de Sorbet Y madre de Kuma Por eso Vegapunk no quiere decírselo Ya digo que yo comenté algo muy parecido Que yo dije Que Bonnie Yo di la opción de que Bonnie era un clon De la misma Bonnie En plan Que Bonnie había muerto Por culpa de Kuma Y que ella era un clon O Que Por ejemplo La madre de Bonnie Hubiera muerto por culpa de Kuma Y no quería que Bonnie lo supiera Entiendo que North y Blue Hace como También Algo similar a lo que dije Pero ahora que lo he leído Me parece que tiene mucho sentido Su teoría la verdad No la había visto A lo mejor la ve mañana Pero me parece interesante Le he echado un vistazo seguramente Me parece muy buena idea Me parece muy buena idea O sea Porque Yo tenía la idea De que por ahí podían ir los giros Pero ahora tiene mucho sentido Yo estoy igual Con el tema de Florian Triangle Es el misterio Que más de cabeza me trae Es un misterio Que no he conseguido resolver Ni 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 he llegado O sea Con el misterio este El problema no es Es que no he llegado Ni a una teoría Que me convenza Porque las teorías Pueden estar Más o menos acertadas Pero No he llegado a ninguna teoría Que me convenza El tema del Florian Triangle ¿Qué pasa? Que hay gente Que me ha dicho literalmente Tío Oda lo que pasa Es que ha metido El Florian Triangle Simplemente para rayar Un poco a la gente Con el Triángulo de las Bermudas Y nunca se va a resolver Es lo que me ha dicho mucha gente Yo no sé si es así Yo creo que se resolverá ¿Cómo? No lo sé Sé que el tema Hay un tema que es Los umibuzos Que son una leyenda japonesa De unos bichos Que hunden barcos Y que dan todo el mal rollo Y que por cierto No voy a poner en pantalla Porque cuando estaba buscando El Estuve haciendo un vídeo De frutas mitológicas Y hablé de los umibuzos Busqué información sobre ellos Busqué el nombre Escribí umibuzo Y en una de esas fotos Me apareció Como medio hentai De un umibuzo Que es un bicho gigante Y tal Y se haría una teta Y yo en plan Y me quedé un poco loco Y tal La cuestión Que no hay ninguna teoría Que me convenza Pero gracias por los bits Recuerdo cuando no sabíamos La relación entre Bonnie y Koeman Nos respondió en el manga Y semanas después Volvimos al mismo debate Luego Oda Dos puntos No va a haber más misterios Gente Cinco minutos y acabamos Que bien Zeyra No entiendo el hack Y Rayleigh dice que aumenta Cuando te enfrentas enemigos fuertes Pero eso solo funciona con Luffy Y no con sus enemigos Si porque los enemigos de Luffy Normalmente Son gente Que ya se ha enfrentado Y ha pasado por muchas peleas Por lo cual su hack Ya no ha podido llegar a más Luffy está todavía En constante proceso Ya antojaste Zeyra Pues te lo juro Que yo me quedé muy loco Sale un umibuzo Que es un bicho Gigante, oscuro Pero muy muy tocho Y tal Y sale como una teta Y yo como Buscando entre las imágenes Para ponerle y tal Veo una imagen de una teta Y yo como Me quedé muy loco Y yo Los umibuzo O esto Umibuzu O como se llame ¿Cuál será la siguiente teoría Que subirás? No lo sé Tengo hoy un par apuntadas Tengo unas cuantas apuntadas Pero estas son más altas Que el nivel del mar Es que hay muchísimas de estas Ojalá pudiera regalar sub Solo va a estegar a Zeyra Jugando esta bazofia No, no Yo creo que alguna sub caerá ahora Cuando lleguemos a poco Una o dos seguro Para tocar un poco la polla Porque os conozco Ojalá que no Porque me quiero ir La verdad O sea, me quiero ir Yo creo que el juego ya Ya lo he rentado Ya basta, por favor Quiero acabar con la tortura esta Un secuestro delante de mis narices Bueno, claro Claro que delante de tus narices Pero será por aquí, ¿no? ¿Y este quién es? Vegapunk Vegapunk No, no es Vegapunk ¿Pero por qué está esta gente aquí? Si esto se supone Que es un mundo súper random La acabo de buscar Se parece al antispiral de Tegen Topa A mí me da un mal rollo El Umibuzo Enorme Enorme ¿Qué se parece al antispiral? Un Umibuz Umibuzu Umibuzo o algo así Pero es que hace un bandido aquí Es que no tiene sentido No lo entiendo Mi maestro Otra vez Otra vez Un bicho gigante Ay, que sí Gustavo ¿Ves? Ya sabía yo Que alguna Alguna iba a ganar Daniel Muchísimas, muchísimas Muchísimas Gracias por esa sub Asura Dilao Asura Dilao Ya sabes que No te comes anuncios Yo te doy un beso enorme Muchísimas, muchísimas gracias Y aprovecha los emojis Quiero ver si ese contador es real Es real, es real Ya puedes ver que es real Efectivamente es real Este contador Este contador es real Es real Muchísimas, muchísimas gracias De verdad por la sub Una lagartija Aprendí un movimiento de vínculo Bueno, pues usar el movimiento Las artes de vínculo Son potentes Habilidades especiales Activas en el vínculo De tu tripulación Permiten infligir mucho daño A los enemigos Y te dan ventaja en batalla También te permiten Ignorar las restricciones De zona para atacar A enemigos Antes de activar un vínculo No, activar Artes de vínculo Consume Carga de vínculo Las acciones aumentan El vínculo entre los miembros De la tripulación De la banda Cómo luchar en la misma zona O eliminar a los enemigos De la zona Otros miembros Rellena la carga de vínculo La madre que me parió ¡Denise! 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 ¡Te odio y te quiero! Muchas gracias por esas 5 subs Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por esas 5 subs A El Guille Saurio A Diarcaro Al Terbe Senior Draize E Fieri 07 Muchísimas, muchísimas gracias Por estas 5 subs No, no me voy No me voy Muchísimas, muchísimas gracias De verdad La madre que os parió La madre que os parió Muchísimas, muchísimas gracias De verdad Voy a cambiar la meta A 140 Me gusta tener la meta alta Ya sabéis Lo que dice el dicho Cuanto más metas Mejor Así que eso Muchísimas, muchísimas gracias Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Por payaso Sí, por payaso yo La verdad Por favor Ponedme el emoji de Zeira Payaso Así que a todos los que os haya tocado la sub Felicidades No os coméis anuncios Como lo que queráis Muchísimas, muchísimas gracias Yo lo regalaría Pero creo que esta basura Entendible Muchas gracias Ahí está Zeira Payaso Zeira Payaso Zeira por bocas Yo es que Digo, no, ya he rentado el juego Tal, no sé qué Muchas gracias Venga, pelead 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 por mí Muchachos Madre mía Madre mía Madre mía Hostia Qué bicho Qué hostia Mete el bicho Menos mal que los curan solo Miembro capturado Mejorado Oye, Chopper Eres un blandino de mierda Transformate Haz algo Ojalá tuviera la sub Para usar este emoji Ojalá Me extraña que no te haya caído Me encantaría quedarme Pero quiero jugármelo yo No quiero spoilers Pasadlo bien Sweet Jefe Disfruta del juego Lo que puedas Eso sí Si no te lo has comprado Espérate un mesecito A que baje de precio Te lo recomiendo De verdad En serio No tengas 70 euros Por favor Usemos este A mí me molaría Que los mods Sí que Oh, se ha transformado Qué guay Me molaría Ya no Me molaría que los mods Pudierais usar Pudierais usar los emojis Tío Como una sub O que tuvierais las ventajas De una sub Me molaría Aunque os comáis anuncios Pero que tuvierais esas ventajas Chris puede usarlo Pero Usar ese emoji de payasos Solo me hace ver Como payaso A mí mismo Comino sobre las katanas Que salieron en el último capítulo Del anime Toilas hizo Las mismas de Zoro No No he visto el anime No lo he visto No lo he visto Oh Un donante anónimo Ha regalado al rentor Una suscripción Gente 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 Goda ha vuelto Goda ha vuelto Ha vuelto Goda Ya sabéis Oda Es el donante anónimo Del canal De verdad Pero por qué hay alguien Que se llama donante anónimo Que regala Me gustaría saber quién es Para darle las gracias De verdad Lo digo Al rentor Ya tiene sub Muchísimas gracias Ahora economic Es el único que no tiene Hay tren del hype Sí Pero no voy a poner música Porque estoy jugando Básicamente Pero muchísimas Muchísimas gracias Por la sub Al rentor Donante anónimo Como los huevos Muchísimas gracias Donante anónimo Me ha donado un riñón Ojo Nivel 3 Del tren del hype Hostia Nivel 3 Eso significa Que van a daros buenos emojis Y buenas cositas Y si vais tirando más subs Y eso pues puede llegar al 4 Como me estoy meando Y estoy aguantando Digo a ver si aguanto Hasta que acabe Pero ahora hay 20 minutos más Cabrones Verás tú Donante anónimo Me dio la sub Hace casi un mes Le doy la vida ¿Ves? Es Oda Es Oda Es Oda Es Oda Oda Gracias Muchísimas gracias Oda Por esa suscripción A Konomic Tocamos los huevos Konomic También También Muchísimas Muchísimas gracias Y también te he de decir Que te odio Por sumarme tiempo al contador Pero muchísimas Muchísimas gracias Es Goda Poned el emoji de clones Porfa Poned el emoji de clones De Goda Ya que no está el de Goda Pues poned el de clones Pobre Cera Que tiene que seguir jugando a esto No, no Yo en plan Estoy como contento Más subs Triste Tengo que seguir jugando a esto Y me estoy meando muchísimo Y no me puedo ir a mear Porque si me voy a mear Pasa el tiempo del contador Y eso me parece injusto Para vosotros Osta Resulta que el chaval Tiene el nombre Tiene el de nombre niña No, no Si yo me quedo loco Pone niña Ya está A ver Puede Una conexión entre vosotros Además de recuerdos Se pueden perder conexiones No lo entiendo ¿Qué conexión tienen estos tres? No lo entiendo Tienes una botella al lado No digo más Yo tengo No, yo he He meado más de una vez en botellas Podría Tengo botellas vacías ¿Queréis que me den una botella? Podría hacerlo Pero no es la mejor idea La verdad No es la mejor idea ¿Podría parar la cámara? Mi Ari ya está Toma por culo Creo que no Tengo que irme Nos vemos luego Lo veré resumido Muchísimas, muchísimas gracias Ale Que disfrutes y que descanses Pon un cronómetro y aumenta manualmente cuanto tardes Es que el problema es que es la primera vez que hago esto Y tengo miedo de no saber hacerlo bien Aguantaré, aguantaré No creo que me vaya a dar algo Bueno, misión completada Sigamos Espero que al menos Saque los jajas de este juego Espero que me ría Sí, espero que al menos me ría Venga, vamos a seguir tirando Para allá ¿No? Para allá Sí, para acá Ahora entiendo que hay que volver Hacia donde Donde venimos Para allá no puedo ir Vaya mierda, tío Venga, vamos Volvemos para atrás Gente Uepa Me caigo Volvemos para atrás Ojo Aquí hay un cangrejo A lo mejor el cangrejo me deja volver o algo Puedo saltar ¿Dónde está el cangrejo? ¿El cangrejo? Por aquí, entiendo Vamos a guardar Si me dejan Fíjate en esto ¿En qué? ¿En el punto de guardado? Asumiendo que solo serán 20 minutos No, no, ya está O sea, yo me imaginaba que ibas a regalar alguna y tal Me lo imaginaba Pero no vais a regalar más Seguro O sea, quiero decir No Me niego O sea, me niego No, no, me niego Es por aquí ¿Dónde de coño está el cangrejo? Yo no he visto un cangrejo Me estoy poniendo un porro Es por aquí Quiero volver Que viene Que viene ¿Cómo? Ese no vais a regalar Debería haber sido Por favor, no regaléis más No, no, no Es que no vais a regalar más Quiero decir No lo creo Y no quiero Oye, ese bicho No es como más grande Que este Este es más pequeño Y ese más grande Debe ser un Pokémon Dominando Esto es una agonía Imagínate yo Que me estoy meando A muerte Y no puedo ni pensar ¿Dónde coño tengo que ir? No es aquí ¿Dónde cojones tengo que ir? No me sigas, no me sigas No, no, no Déjame, déjame, déjame La batalla automática Me parece que es una ayuda Muy grande, tío Porque ya no tengo que ir Con la puta cabeza De Tengo que darle la No, le doy Y ya empiezo a jugar al juego Por aquí es Mira, un cangrejo Claro que hay un cangrejo ¿Cómo hablo con el cangrejo? Ahí está Ah, no Es una ¿Podré viajar o algo? ¿Qué es esa señal? No, es solo una señal Joder ¿Cómo voy a estar ahí arriba? ¡Ojo! Se han acabado ahí El tren del hype Y han dado los emojis De nivel 2 ¿Qué son? ¿Qué han dado? ¡Ojo! Donante anónimo Ha vuelto a regalar Oda De verdad Basta Muchas gracias Oda Pero ¿Por qué es un donante anónimo? ¿Por qué donas anónimo? Puedes hacer una donación de bits anónima Y explicarme por qué Si quieres Es que no sé si se puede eso Pero muchísimas gracias Chris Rojo 3 Ya sabes que no te comes anuncios Y te doy un beso enorme Muchísimas gracias Por eso Muchísimas gracias Nos han vuelto a dar El emoji de De Kurohige Tío Nos han vuelto a dar El emoji de Kurohige Es por aquí A lo mejor ¿Verdad? Por aquí Pero por otro camino A lo mejor Y hay un señor Ahí con un H Este es otro NPC De que si me choco Peleamos ¿Qué les pasa a esos tíos? No puedo Me han hecho un Bukage Entre los dos Hijos de puta Quizá el que sea Donante anónimo Sea su marca especial Sí, pero que me da cosa O sea, quiero saber quién es Porque me gusta dar las gracias Y también tengo la pregunta Todas las suscripciones anónimas Las ha regalado La misma persona ¿Y cómo se hace? Yo no sé hacerlo eso Yo eso no sé hacerlo Tío, ¿te imaginas Que se pone en plan Cada vez que queden 17 minutos Dona una Una sub Así todo el rato Hasta que se canse Y me muero Zanderbol to temple Panda de buitres Ha escapado Escapa Escapa Ahí te sale donar Como anónimo Hasta que vayas al baño Ajá Entonces si tú sabes Que se puede donar Como anónimo Es que eres tú, Daniel Daniel Es que eres tú Has caído en el genjutsu No, no voy a ir a mear todavía O sea, puedo aguantar Puedo aguantar Solo me va a explotar la vejiga Me encanta el ruido Que hacen Como vienen a por ti Son putos Bandidos random Ya me hacía gracia Que eran Al menos no son los monos En el periodo ¿Les puedo hacer el baiteo a estos? A ver Les atraigo Les hago la bola Mira, mira, mira No, no, no Corre, corre Luffy Corre, corre Porque me pilla Porque me pilla Corría más que yo Vaya baiteo los he hecho Soy de la DATAM No tengo tanto dinero Bueno, no lo sé Si haces encargo Con los dibujos esos Seguro que te pagan No, fuera de coña Se paga por los dibujos esos En plan Como son dibujos así hot Hay gente Bueno, yo imagino que sí Que habrá gente que te dirá Oye Dame un dibujo de Yo que sé De Yo que sé De algún personaje De Yamato Y tú dices Ah, pues lo hago A lo mejor sí No lo sé Hay quienes pagan A ver, la gente Sobre todo La gente paga por todo Y mucho más cuando esté más sexual A este no le esquivo yo creo ¿No? Si le esquivara sería muy bueno yo Vale, ahora como te baiteo aquí No llegas hasta aquí No te puedo dar la vuelta No creo Ahora, ahora Toma ¿Cómo le baiteo? Ahora sí, ahora sí No soy yo el mejor jugador Del One Piece Dibujos OnlyFans 7C Es el mismo negocio Exacto La cosa es No es que sean hot Sino que alguien puede decir Te quedas cochinadas Para que él quiera por dinero Exacto A eso voy A eso voy Pero me refiero Gente que os da igual dibujar Contenido O sea, dibujos de ese estilo Porque por ejemplo Una persona que no haga contenido Hot Digamos No ha podido subir No haga tiempo Gente que no Que no haga contenido De sus más creadores Que no se lo digan O sea, quiero decir Me imagino Vamos Se me hace curioso Dale el control completo De tus mejores skills Para su placer Y deleite por dinero Exactamente Exactamente Pero Yo que sé Yo lo veo bien En plan, quiero decir Mientras la otra persona No esté siendo obligada Cada persona puede conseguir dinero De su manera Yo tengo un colega Que tiene la frase De cualquier forma De ganar dinero Es respetable Obviamente hay mucho meme Con esto Porque le decimos Claro Si matas a un niño Y vendes su cuerpo Entonces es respetable Hay mucho meme Con esto Hay mucho meme Pero en ese sentido Lo entiendo Joder macho Necesito más Capítulos de Flag Napolitano Para ver al mini Luffy Con hack y de armadura No he entendido Absolutamente nada De lo que has dicho Te lo juro No he entendido Absolutamente nada Que es flan Napolitano Y por qué Me acaban de entrar Ganas de comerme Un flan De estos de vainilla Ahora me comía Un flan de vainilla O de huevo Un flan de huevo O de vainilla Pero vamos Como un hijo de puta Me lo comía Pero bueno Tengo ahí Huesitos Me sirve Huesitos patrociname El canal Sería increíble Huesitos No te pido ni dinero Yo que me regales Huesitos Soy feliz Oye De verdad Goda Goda De verdad Basta Goda 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 Basta Muchísimas gracias Donante anónimo A Pipe Por la suscripción Muchísimas Muchísimas gracias Ya sabes que No te comes anuncios Te doy un besito enorme Guapísimo Muchísimas Muchísimas gracias De aquí no sale Steira Que sí que salgo No os preocupéis Sí que salgo ¿Por qué miras al cielo Nami? ¿Qué pasa Nami? Un tornado acaba de atravesar El desierto del sur No pone Ah que está Crocodile por ahí Bueno Crocodile tenía su habilidad Los tornados raros Flan Napolitano es muy XD Su nombre es ¿Qué cojones estáis diciendo tío? Mira al cielo porque allá está Belmer A lo mejor saléis Un amigo No puedo con que Bibi Este mal es querido De lo juro Estoy sufriendo mucho Este Este Con esto Moselina Muchísimas Muchísimas gracias Por regalar Esa sub A Manu Cero Muchísimas Muchísimas gracias Ya sabes Manu No te comes anuncios Te doy un beso enorme Muchísimas gracias Y Moselina De verdad Gracias Moselina ¿Serás tú quien has regalado Las subs anónimas Y te has equivocado Y has regalado normal? Yo ya hago mis puñeteras teorías En mi cabeza Pero muchísimas Muchísimas gracias Flan Napolitano es un artista de H Ah Que dibuja hermoso Y yo lo odio Ah no Yo odio los fanarts H Entre muy iguales Pero lo hace también Que hasta me encantan Flan Napolitano Ah que Flan Napolitano Es un artista Hostia tío Hace cuánto falta Hace Yo que sé 15 minutos Que faltan 20 minutos Que cojones Moselina Hidrátate Eres Te odio Te odio Moselina Si estás regalando subs Si eres anónimo Tú Es el donante anónimo O anónima No sé Si eres chico o chica Muchísimas Muchísimas gracias Busca en twitter Flan Napolitano Lo voy a buscar A ver Es que sabéis Os cuento un secreto El problema de mearme Sabéis cuál es El problema de mearme Sabéis cuál es Que claro Yo estoy aguantándome el meado En plan Para no mearme Y claro Y hago como fuerza en el pito El problema es que cuando Llevo mucho tiempo El pito Se pone medio fuerte Porque claro Tú lo estás aguantando Para no mearte ¿Me entiendes? Y en directo Pues puedes generar Situaciones incómodas Si tal Menos mal que lo controlo bien Y con Omikipine Hidrátate Y los hijos de su madre Y encima donan otra más Eh Juni Bueno ahora voy con eso Muchísimas gracias Zeira tiene fetiche Por no mearse Lo que pasa es que hago fuerza Para no mearme encima Eh Juni Juni Muchísimas gracias Que te ha tocado la sub Ya sabes que no te comes anuncios Te doy un beso enorme Y todo eso Muchísimas gracias Es malo el juego Es horrible Está Vivi Está escrito Mira mira como está escrito Vivi 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 la personaje nuestra Vivi Mira como está escrito Hazte una idea tú De como es el resto del juego Ya está O sea es que Solo digo esto Que te vayas de una vez Que no Que me aguanto Que me aguanto Que me aguanto Voy a mirar Que no Que me sale mal Porque encima voy a tardar Voy a mirar Me cago en la puta Menos mal que me estoy meando Y no cagando Si me estuviera cagando Madre de Dios Madre de Dios Ay tío me he rayado Ay eso del fondo Me ha parecido un unicornio Lo veis Detrás de O sea detrás de Robin Veis como que hay una piedra Y parece que tiene un ojo Y entre la brilli brilli De por allí Y el tronco de arriba Me ha parecido un unicornio Estoy fumando muchos porros O ahí hay un unicornio Pineda canjea Hidratate Pineda está por aquí A lo mejor también es el donante anónimo Y ahora que pensaste en no cagarte Te aseguro que intentaran ganar Que va Madre de Dios Que manera de mirarme Al final no acabarás Hasta las 12 No no He puesto un límite De 5 horas Aunque claro Habiendo empezado Si hasta las 12 puede ser Realmente Cierto unicornio No no Es que yo he visto un unicornio Ah pineda no Vale menos mal Porque han empezado a regalar subs A los mods Y digo hostia Celebrar una fiesta Si venga Celebrar una fiesta Te puedo hacer daño Y aguantarte Mejor mira No pero no estoy en ese punto de Creo que puedo aguantar un rato más Lo que pasa es que Tengo ganas A ver Como me han dicho que busque Flan napolitano Flan napolitano Es un flan Joder Que hambre me acaba de entrar Ahora de encima A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto brother? ¿Qué es esto? Estoy viendo por encima Acabo de ver el pito de Luffy Con ojos No es coño Esta Es verdad que dibuja todo bien Es verdad que dibuja todo bien Es verdad que dibuja todo bien Qué bueno Qué bueno La manera que me parió Qué manera de mearme Por favor Qué manera Qué manera de mearme Qué manera de mearme ¿Para qué haces caso? No, no Si es que yo Me dice No, búscalo ¿Qué tal? Que no sé qué No sé cuántos MHND3 Si me lo pones en español Te entiendo Porque yo es que no entiendo Creo que eso es árabe Pero no lo entiendo Entré Que tenía el Entré Entre que tenía el pito parado Y ahora voy a poner a ver H No No me voy a No me voy a poner Así por ver H Y menos en directo Obviamente Me estoy O sea, me está jodiendo más Aguantarme por no mearme Ahora mismo que cualquier cosa El juego Llevo un rato Que no estoy enterrándome de nada De lo que me estoy meando En plan, juego Avanzo Y ya está Pipa y Flan Los mayores exponentes de arte moderno A ver ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué cojones tú? ¿Por aquí? No, no Viene alguien ¡Déjame! No, de por aquí he venido yo Por aquí no es Tío, pero eso era un gruñido De dragón ancestral Cada vez que me acerco Un enemigo Es increíble, tío Ahora es por aquí Debería ser Por aquí Por aquí, por aquí Y ahora por aquí Acá me chismean Que Flan Napolitano Es una chica Ah, pues no sé quién es O sea, que no No sé si es verdad o no O sea Como le acabo de conocer XD Ya te siguen Twitter Hace un rato ¡Oh! Un Archeops Un Archeops A ver cuánto tardan en ganarle Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Cince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintiocho segundos Ha durado mucho más De lo que duraría yo Ojo que ya están saliendo Spoilers del siguiente capítulo ¡Qué pesadilla la gente! ¡Qué pesadilla la gente! Con los spoilers De los siguientes capítulos Ay, ¿por qué has expulsado A Fernando? ¿Qué ha puesto Fernando? El de los huevos colgando ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual Flan de huevo o vainilla Hombre, vainilla no sé yo Pero yo creo que Flan de vainilla Está muy bueno No sé si mejor Spam Ah, estaba haciendo spam Bueno, da igual Que pesadilla la gente Con los spoilers Te lo juro, tío Normal que la comunidad De los spoilers Me tenga ahí mal Normal Que me sale O sea, yo que la gente Lo eleve, da igual Me toca la polla Que salgan cuando salen Como van a salir Los spoilers un lunes Tío pesado Otra vez ¿Por qué me ponen otro combate? Acabo de matar a uno Y ahora otra vez otro Lo que yo me punto Es porque salen tan pronto Porque los capítulos Los envían a las tiendas La semana anterior O sea, la misma semana Para que los tengan preparados Y le llegan a Pepito Pepito los vende Porque le pagan Una puta barbaridad De dinero y ya sea Porque pisaste los huesos Amigo O sea, que no tengo que pisarlos Yo como salí una estrella Ahí los pisé Vale, pues ya está Los esquivo y punto Seré el rey de los piratas Dice Luffy Después de pegarle Puñetazos a un pájaro Espectacular Espectacular Pues no tengo que pisarlos huesos Vale, pues los piso Ya ves tú el problema Ojalá todo fuera tan sencillo Como este Vamos a ver Venga, a ver Venga, a ver Venga, a ver Universidad Ojalá vayas a mear pronto Pero si voy a mear Tampoco va a pasar mucha cosa ¿Queréis escuchar spoilers De verdad? Zeira, ¿qué piensas De que va a ser En el siguiente capítulo? ¿Veis que dice Lo que sea en el capítulo? No, que va No me gusta hacer predicciones A mí, no me gusta Por cierto Tengo que poner A subir el otro vídeo Que lo tengo ahí ¿Cómo sabía? ¿Cómo lo sabía? No he dicho nada Y cómo lo sabía Estaba viendo el tiempo Y digo Alguien va a regalar una sub Lo sabía Dex Osi Te ha tocado una sub Muchísimas, muchísimas Gracias por esa sub Ya sabes que No te comas anuncios Si te comas los huevos Muchísimas, muchísimas Gracias Vamos por el tesoro Sin armar escándalo Me voy a tener que enfrentar A él, seguro Si piso un hueso Se enfadará Y me atacará el bicho ese Vamos a evitarlo Vamos a ser inteligentes Y vamos a intentar Huir del bicho este Sin hacer mucho miedo Muy bien Zeira, si no te dan otra sub Antes de que falte En 15 minutos Vete a mear No dará tiempo De ver a Gible Versus Gadito Pues no lo sé Ojalá que sí La verdad me gustaría Don Antónimo reguela Don Antónimo regala 50 subs Para que Zeira Tenga pesadillas Con el juego Regala 50 subs Y bailo ¿Qué prefieres? ¿Ríos o playas? Ríos, seguramente Ríos, seguramente Ah, lo decías Porque me mee, ¿no? Entiendo, vale Y Y Vicas Hola Madre mía Madre mía Este juego Ve hacia el este El este es allí El random este De turno Cuidado Pero es que no puedo Tengo que enfrentarme Con el sí o sí A no ser que le puedo traer Ven Ven, ven, ven Hostia, pero es que es muy rápido Ojo por 50 Por 50 ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no No van a regalar 50 subs Si regalan 50 subs A mí me puede dar algo ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Me ha pillado el de abajo Sin que yo me diga puerta Cuenta Menos mal que pelean solo Porque No hay tanta agua En el desierto Es verdad Menos mal que estoy en un desierto Si estuviera en un sitio Con mucha agua Me me haría Me me haría encima Lo sabía Lo sabía Lo sabía Estaba mirando el timer otra vez Daniel Coño, me cuesta Daniel Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por regalarle esta sub A Sango Sango Ya sabes que no te comes anuncios Que tengo huevos y te como el culo Muchísimas, muchísimas gracias Eh 2000 puntos A mí me va a dar algo A mí me va a dar algo Entre que me hacéis beber Que estáis alargando el director Con las subs Y todo Yo cuando he empezado el director Nunca he pensado Que se convertiría En una pesadilla tan grande Ahora mismo No tienes la obligación De pronunciar mi nombre bien Ni siquiera soy francesa Bueno Pero Me gusta por respeto Pronunciar el nombre bien Yo he visto gente Que mi nombre No lo pronuncia bien Que me dicen Zaira Zaira O sea he visto mil veces Y yo en plan Pone Zaira Es sencillo Y pues lo suyo es que Lo pronuncien bien también Te va a dar algo Una infección El director más largo Y malo de Zaira Si es que de hecho es En proporción Contenido de calidad Y duración Está siendo el peor Directo de todos O sea está siendo Es un directo Horrible De jugar a un juego De mierda Y vosotros donando subs Mientras yo me meo Es un directo de Televisión Es televisión pura y dura Cine Ya ya se decir Que si eres francesa Y te baneaba 15 años Aquí nada de franceses Yo Francia es un país que Te lo juro que a mi me parece Que se le tiene mucho hate A Francia Y Francia le pega mil vueltas A España en comunidad anime Y estos son facts O sea son facts Teníamos que aprender mucho De Francia En muchos aspectos En un juego tan aburrido Pero aburrido Se ira que no puedo ir al baño Los franceses Nos robaron la torre Eiffel ¿Sabías cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me puedes explicar eso? ¿Me puedes explicar eso De la torre Eiffel? Por favor Me subo aquí Me subo aquí Ay por Dios Donante Anónimo Muchísimas Muchísimas gracias Por esa sub Hasta Giro 23 Muchísimas Muchísimas Gracias Si fuera francés Bueno espera Que te baneé el mensaje Permitirle mensaje Porfa Que si no tengo que salir del juego Para poder usar el ratón Porfa Mots Permitirle el mensaje A Daniel Por favor La torre Eiffel Estaba en Barcelona Y los cabrones Se la llevaron ¿Cómo te vas a llevar La torre Eiffel Cabrón Con lo que pesa eso? ¿Quién se la llevó? Goku Muy bien No sale el mensaje Ah solo me sale a mí A lo mejor Vaya mierda Entonces Pues te lo permito No pasa nada Si fuera francesa No estaría limosneando Dibujos para vivir En LATAM Y dibujar dibujos Para gringos y euros Funciona muy bien Hombre Hombre Normal Esta gente tiene dinero Lol que raro Que está prohibido Gringo estaba Gringo estaba prohibido No por mí Vamos Sino por Estoy bajando Por el mismo lado Soy bobo Estoy bajando Por el mismo lado Que ya he ido Soy bobo Si Era bobo Efectivamente Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Aquí abajo Vale Y ahora El cofre ¿Por qué? Oye Y ahora 10.000 de estos ¿Y ahora qué hago? Ah nada Que esto es simplemente Tenía que subir por subir Déjame saltar Joder Que texto Tener que bajar La puta escalera Porque no puede saltar Zeira el culo de Bonnie Del último capítulo O las tetas de Nami Bueno Me parece Me parece una ofensa esto O sea Yo Yo es que no quiero Ni culos Ni tetas Yo lo que quiero Es cariño O sea Yo quiero que me digan Cómo estás O sea Que te saluden Que te acaricien Que te abren por la noche Pero culo Donante Anónimo Ha regalado 5 suscripciones La madre que me parió La madre que me parió Con el extensible Y encima Vivi con B Me cago en tu puta madre Abel José José Joséline Josué Cristía Mira a Cristía le ha tocado una Y Kaizoku Les ha tocado una sub Muchísimas 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 Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Donante Anónimo No sé quién eres Pero te como lo que me pidas Te como ¿Quieres que te chupe el pie? Te lo chupo Muchísimas Muchísimas Gracias De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Te dije que esto podía pasar Pero no me hiciste caso Ceira ¿Qué hago? ¿Voy a mear o me aguanto? Con su puta madre Tienes tiempo de sobra Ve corriendo al baño Sois una panda Hijos de puta Mira me voy a ir a mear Pero como cuando vuelva el timer Como cuando vuelva el timer Me voy a poner un cronómetro Para ver lo que tardo Y voy a intentar tardar Lo menos posible Pero como cuando vuelva el timer Este más arriba Y hayáis hecho alguna cosa Me voy a enfadar Ahora vuelvo Me voy a pedir Tienes la puta 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 Y no me interesa ¿Ahora es lo más rico? ¿No lo sé? No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para allá Déjame hablar con este Yo ya he terminado, ahora basta ¿Cuántas horas llevas jugando ahora basta? Porque yo estoy hasta la polla Llevo 6 horas ya creo que jugadas A este juego Espero que le hayan pagado poco al traductor, vaya trabajo hecho Sí, joder, en español está incomible ¿Ya cenaste? ¿Qué va? Luego iré a cenar, imagino Lo que más rabia me da a mí es que en vez de marino Es lo que ve ¿Qué es lo que son los marines? Y si ponen marineros No, 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 dime que no ponen marineros No, 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 dime que no ponen marineros Yo eso no lo he visto, yo esto marina, pero no marineros Como ponga marineros a mí me puede dar algo No, no, a mí me puede dar algo Si pone marineros, de verdad te lo digo Si lo ponen sí, no, de verdad De verdad, no, no, no ¿Qué pasa con Pel? Va a haber escena de Pel explotándose A mí me puede dar algo Mini spoiler, sí, sí, sí Ahora salen de hecho, sí, sí Me lo imaginaba, los he visto antes Que estaban por ahí arriba en el desierto Patas Yo de verdad, de verdad De verdad, por favor, basta Lo de marineros me recuerda el doblaje de 4Kids de Latam Yo de verdad Que me la pelas muchísimo, Bibi Basta ya Cállate Me la pelas muchísimo, de verdad ¿Qué? ¿Pero esto es lo mismo que he visto en el anime? ¿Cuánto dinero cuesta el juego? En consola, 70 euros Pégale, le vas a pegar Le vas a pegar Le vas a pegar Pégale y dile que en la guerra Se muere la gente Vale, pues Me gusta Es que me gusta mucho, tío Visualmente está genial Está perfecto Pero, joder 40 Instant Gaming Yo ahí lo he probado Ahí lo he comprado yo en PC Lo he pillado para PC No le pega Vale, mierda No es cine No es cine Oye, y nadie De verdad No se preocupa En plan Déjate de Bibi Déjate de rollo Si acaba ya esto Yo en Deluxe me arrepiento un poco Hombre, un poco Yo estaría queriéndome cortar el pito La verdad Gratis para los piratas Si es que Me lo tenía que haber pillado gratis La verdad Me lo tenía que haber pillado gratis Hubiera sido una idea muy buena La verdad, sinceramente Venga Para el Rain Dinners Por favor Para el Rain Dinners Tengo ganas de llegar ya Y dejarme de putas cosas Otra vez Otro parón Otro parón Déjame seguir Que sí Que sí, que sí, que sí Que hay lugar No, que sí Dios No puedo caminar 10 pasos Sin que me paren Que sí Dios No puedo caminar 10 pasos Sin que me paren Yo lo hubiera jugado Si mínimo las peleas Fueron como libres Y no escoger todo el rato Con cada personaje Ya, ya Lo entiendo Venga Por favor Hay el modo automático Es cierto Puedes saltarlo con el cuadrado Creo Sí, ahora lo pruebo Ahora el siguiente lo pruebo Atraviesa el punto de control Venga, vamos De hecho Ese modo está para leer Todo el texto Y verlo como una película Sin tener que hacer nada Pero eso no le gusta al Zeira No, no, a ver A mí esas me gustan Estas escenas ¿Qué pasa? Que es lo mismo Que hemos visto en la obra Me sobra una putísima barbaridad Pero muchísimo Y que todo el rato me paran A mí me mola que me paren De vez en cuando Pero no Tres pasos Parada Tres pasos Paradas Tres pasos Parada Ahí vienen los marineros El murciélago ha salido de aquí Por sus huevos El murciélago ha salido también De sus huevos Ya me dirás Un murciélago en el desierto Creo que no he visto nunca Un murciélago en un desierto Bueno, nunca está en un desierto La verdad Venga Ay, por favor Ay, por favor ¿Y qué pasará con Los que se lo han llevado? Brook se puede usar Cuando le salga de los huevos Al juego Sí, y Frankie lo mismo Ojalá lo hubieran doblado Se pueden esquivar Para que pelees después Es que Es complicado Lo de esquivarles Porque como Corren el doble que tú Que sí Marinero 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 orgulloso De sus bigotes Marinero Marinero orgulloso De sus bigotes Marinero con mirada intensa ¿Qué tengo que hacer yo ahora mismo? ¿Qué? No, no, no De verdad Yo tengo que decir Que el juego es bueno Porque es de One Piece O sea Porque el juego sea de One Piece Tengo que mentiros yo Diciendo que el juego Está bien hecho Que no está ni siquiera Bien traducido Porque si me dices El juego está guay Pero no está traducido No, el problema es que Ni siquiera la traducción Es buena No puedo No puedo No puedo No, no De verdad que no De verdad que no De verdad que no Y Vivi con B Es que de verdad Vivi con B Y el Merry con Mary Llamar al nuevo El Merry Que si Pero Luffy Sois piratas Partir en la cabeza Exacto Ya peleo yo Ya peleo yo Tanto hacer el bobo Tanto hacer el bobo Ya peleo yo Venga Vamos a pelear Venga Zoro Venga peleamos Vamos Pelea Pelea Está siendo Difícil este combate Vamos a pelear Lo mejor posible Lo mejor que sepamos A ver Buena Buena Buen ataque Buen ataque Buen ataque Buen ataque Buen ataque Zanderbolt 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 Así me gusta Coño Yo creo que ganamos No parecen muy fuertes Tampoco esta gente Yo creo que le ganamos Buleto Tatsumaki Oye la miniatura No está quedando nada mal También te digo Por culpa de ese juego Borraron Lulusia In tiene razón También te digo La traducción está hecha Como si la hubieran hecho Los impostores de Sabaody De hecho yo creo que Si los impostores de Sabaody Salen aquí Será Será espectacular Será espectacular Se llamarán Monkey Y Griega Lufi O algo así Don Antanonimo Te odio Muchísimas gracias Por esos dos subs Para Hamster Ebichu Y Mark Muchísimas Muchísimas gracias Don Antanonimo Revive Goda Is real Goda Sigue aquí Vale La miniatura Yo creo que casi está Me falta un detalle Alguna tontería Me falta alguna tontería Para la miniatura Que me podría faltar Una flecha a lo mejor Una flechita así De colada Un círculo Cosas así Clickbaiteras ¿Me entiendes? Una flechita Un círculo Cosas así Detalles Por ejemplo Esta flecha De aquí Se está muriendo Y Lufi acaba De meterle Una hostia Para rematarlo Ese es tu capitán El mío sí ¿Qué? El mío sí Tremendo combate Chavales Nos ha costado muchísimo Puta Puta Hola me ha contado El secreto De la letra D La letra D De Domínguez Era mucho más simple De lo que pensábamos Domínguez Podría estar guay Podría estar guay Me estoy perdiendo A la isla De las traducciones De las traducciones De esta Estoy fumando porro Ya no sé ni qué digo De las tentaciones Por este juego de mierda Bueno La isla también es muy pocha Bastante El juego está bastante ZZ No El juego es una basura El juego es una basura Dilo claro No te contengas El juego es una basura Es una mierda No está ni bien traducido Se llaman marineros Bibi se llama Bibi con dos B's El Merry se llama Merry con I latina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Persigue al marinero falso El mejor juego del año Para mí yo digo Este juego puede ser Goti Sin dudas Si tú solo te miras Los trailers Si te dejas guiar Por la opinión De cuatro críticas De notas Y si Eres gilipollas Y no lo juegas Sí Déjame 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 Oye que ya estoy aquí Haz algo Ah siguiente punto Marineros Qué bueno que no lo compré Bien que hiciste Pineda Te lo juro De verdad te lo digo Bien que hiciste Si no quieres jugar Cuando cueste 10 euros O 5 euros Eso da la polla Este bicho En español Se decía armada Sí, sí Totalmente Hay este nivel de videojuegos Como no sé quién Que hablan bien del juego Mira Yo he visto mucha gente Que habla bien del juego No me jodas tío O sea No puedes decir Que este juego está bien hecho Cómeme la polla Es imposible Estáis viendo lo mismo que yo Tú no puedes mentir Y decir esto O sea Tú puedes decir Que el juego te ha gustado Eso es correcto Está bien Pero tú no puedes decir Que es buen juego Nunca Que te ha gustado Es una cosa Que sea buen juego Es otra No, no es buen juego No está ni bien traducido No, es buen juego No puede serlo Me acabo de dar cuenta Que alguien me ha regalado sub Gracias Han regalado muchas Cristian Estoy hasta los cojones Pero sí, te toca una Felicias Ceres Si costara 10 euros Te gustaría cabrón Y lo sabes Te juro por Dios Te juro por Dios Si esto no es coña Que el juego Me llega a salir gratis Bueno Me ha salido gratis Con las subs que habéis dado El juego es gratis Me da igual O sea El juego es un mal juego El juego costara 2 euros Es un mal juego Lo que pasa es que Luego ya comparas valor Valor calidad Y es una basura Es el mejor que han sacado De One Piece Pues yo casi es que No he probado a los demás Hablan bien Porque no han leído Ni el manga Ni visto el anime Claro A lo mejor la gente Es que No sé Pero tú estás enterado De One Piece Tú juegas esto Y dices ¿Qué es esto? Porque a lo mejor Como juego Random Pues está entretenido Pero es un juego En plan Que tú Ves que te lo plantean En One Piece Que está todo mal hecho Y tal Y a lo mejor A ti te gusta el juego Y es entretenido Pero no es un buen juego No puede serlo Ni de coña Mejor hubiese jugado One Piece Round the Land Algún día jugaré Juegos de One Piece Algún día haré Extensible jugando Juegos de One Piece Y iré probando Un ratito esto Yo lo compraría Pero me comí La Hito Hito Modelo pobre Y tengo la fruta despertada Wifi del vecino Estaban mejor los juegos De la 3DS Yo no llegué a jugar ninguno Por cierto Antes me han dicho Ryumi Que juega al Inazuma Eleven Un día lo voy a hacer Cuando me pase Cuando me vea La Academia Alius Ahora estamos viendo Ahora vamos a por el Zeus El miércoles El miércoles Final contra el Zeus Cuando hayamos visto Lo de la Alius Jugaremos el 2 seguramente O el 1 El 1 y el 2 O el 2 Ya veremos No lo sé El 2 El 2 es el que le tengo Mucho cariño En plan Más cariño Le tenía hechas las 800 o 900 horas O más O mil No sé si llegan las mil Creo que sí No estoy seguro Pero les eché una puta salvajada De horas a los juegos Una salvajada Como juego random No es nada entretenido No digo que como juego Para un random Que no entienda nada Le puede parecer entretenido Pero a mí Que como One Piece Me parece una mierda Y como juego es pocho Es un juego malo Es un juego malo Es un mal juego Este juego es un mal juego Ya está Cueste 10 euros Cueste 2 O lo que es Es un mal juego Ahora Cobrar 60 euros Por esto me parece Defumar porro Pero defumarlos Muy bien Mega Luffy Ya salgo A mí me parece Buen juego No es un juego perfecto Pero el sistema oportuno Se destila Final Fantasy Creo que es interesante Las mecánicas Que mando paralizado Desmayo Le dan profundidad En combate Y en cuanto a historia No es oro Pero es interesante Mira Yo sinceramente Los combates Me parecen horribles Basura Que sea por turnos Está bien Pero no tiene nada de emoción No tiene nada de No tiene nada de nada Pero nada O sea no hay La tabla esta de tipos De habilidades Que uno es fuerte Es débil y tal No sé qué Es horrible Lo de quemado y tal Yo que sé Es que también da un poco igual Los rivales que te tocan Son horribles Los Pokémon falsos Que te encuentras por allí Son totalmente absurdos Y molestan Los combates No tienen epicidad En vez de pelear con uno Peleas con cuatro a la vez No sé El juego es pasillero Te envía un lugar Vuelves atrás Vuelves al mismo lugar No me gusta nada Si bailas un Waka Waka Me suscribo Jurado ¿Cómo es un Waka Waka? Si es muy simple Juega sin ganas Estoy hasta la polla Un Waka Waka A ver te lo puedo bailar Pero es que no me acuerdo Si era Ya está Yo me acuerdo Hacía así la Shakira Y ya está Te puedo decir Lo de cambiaste un Renault No Un Ferrari por un Twinto Eso sí Un Casio Un Rolex por un Casio Eso sí Venga Luffy Mátale a este Marine Tú solo puedes Venga vamos 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 Y espérate Que cuando termines Arabasta Vuelve a otro templo Para entrar en el templo Que hacen volver Arabasta Joder Menos mal Que no lo voy a jugar más Menos mal Porque cuando cierro este directo Aski Muchísimas Muchísimas gracias Por esa sub Con Prime Muchísimas Muchísimas gracias Ha cumplido Ahí va Waka Wakeru Muchísimas Muchísimas gracias Ha cumplido Ya sabes Que no te comes anuncios Y te brindas como rumbo Sí son fuertes Son fuertes Son muy buenas Ay por favor Lo único que faltaría Al juego Es el Tiger Man Por ejemplo Si tuviera el Tiger Man Ya me parecería buen juego Por cierto Que alguien guarde clip Por favor No se puede Aski Tengo los clips quitados Más que nada Por si veo anime Y eso Que no me metan Copy Y cosa Yo me hacía paninis Con queso Y el queso Era leche caducada Estáis fumando unos porros Estáis diciendo Al Rentor Es una persona Que dice tantas barbaridades Que ya no sé Cuáles son reales Y cuáles no Tío me he rascado Y se me ha quedado el pelo Ahí mal Aski Bueno pero tú lo has visto En directo Es lo importante ¿No? Lo has visto Que es lo más importante No hay nada detrás de mí Así que alejaros Tal 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 No sé qué Que sí Que tengo que ir Que vale Que sí Dos diálogos Que sí Que voy Ya está Basta Cállate Sí Cállate Solo puede cortar Las cajas De hierro Más duro Claro Bueno Bueno Entonces ¿Qué hago? Tengo que cortar Aquí atrás Me estás diciendo Bueno es que me la pela Me voy de aquí Me la pela La polla Las cajas Y todo Me la pela Me tengo que ir ¿No? Sale y virgete al lugar No me voy Y sigue el bandido Rando Mesa de mierda Ahí No sé si habéis hablado Del tema Pero ¿Qué opinas Los spoilers De John Cochala? Ayer hicimos un directo Ahora voy a subir Un vídeo al canal Hablando de todo esto Pero ya te digo Que son falsos Pero bueno Si te quieres ver el vídeo Ya te digo Lo vas a tener en el canal Ahora en unos minutos Y Creo que Los leo todos Opino bien de cada tema Creo que ha quedado Un buen vídeo Súper extenso Pero Creo que A todo el mundo Le va a quedar claro Si son reales o no Porque vamos a ver Argumento Doy cosas Y se nota que son falsos Te puedes poner el correr En automático En opciones Bueno da igual Se pueden cambiar de ropa Si pero tienes que pagar Tienes que pagar O sea Tú creo que para tener Artículos de ropa De otros personajes Tienes que pagar Eso es una mierda Hola Zeira Ya viste las nuevas filtraciones Que están Sí Justamente acabo de decirlo Lo de las filtraciones Del final de One Piece Ayer lo hablamos Hicimos un directo Y ahora en el canal principal Tendréis un vídeo mío Hablando de esto Explicándolas todo Vídeo súper extenso De una hora O más de una hora Una hora y media Creo que es Y os va a molar muchísimo Pagar dinero real Sí, sí Pagar de pagar Creo vamos Si no voy equivocado Para las skins O sea básicamente Puedes cambiarte de ropa Pero son skins A ver marinero Que te llamas marinero Zeira guapo Soy el hermano del rentor Estoy viendo el directo En la tele de mi hermano Juange Un saludo para ti Y para el rentor Vaya genios Vaya genios ¿Se puede llevar a Nami? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Hay dos o tres personajes Que te sirvan En el mundo abierto Digamos Usopp Que puede tirar cosas Así con tirachinas Luffy que se estira un poco Otra pelea Impresionante Vamos a por la pelea Venga Vamos a por la pelea A ver con qué me sorprende Esta pelea Tremenda pelea Impresionante Cómo me está gustando Luchamos contra los marines Impresionante Difícil Difícil todo Yo creo que esto así está bien Ahora le envío por aquí Cerramos esto YouTube aquí Con la edición deluxe Unos 20 euros más Que la normalidad A los aspectos del Pre-time skip Y la skin de Sogeking Es que bestio Cómo coño tienen el morro De cobrarte 20 pavos Por 4 skins En un juego Que las skins Deberían estar Son de los putos personajes No es que te pongas Un Luffy Con el traje de Kurohige Por eso yo creo que se pagaría más Un Luffy con la skin de Con la ropa de Kurohige Por ejemplo Eso no sería la polla Eso no sería para pagar Yo creo que sí Yo creo que habría mucha gente Que pagaría por eso Yo el primero Bueno y el primero no Mentira yo no pagaría Pero me lo pensaría muy seriamente Pero me lo pensaría muy seriamente Porque obviamente No es lo mismo poner ropa De los Muggies Que tú ya sabes que está Y la de Sogeking Que han sido muy listos Porque saben que mucha gente Que solo por el meme de Sogeking Van a querer pagarlo Porque obviamente Jaja es Sogeking Van a querer pagarlo Pero aún así No lo sé Yo lo veo un poco mal Y yo sinceramente Lo que habría hecho es Poner la Poner la skin de Sogeking No de De Kurohige ¡Se ha acabado el temporizador! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡Se ha acabado el temporizador! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir a mi casa! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado la tortura de mierda! ¡Quieto! ¡Quieto ahí Zoro! ¡Quieto ahí Zoro! ¡Me puedo ir! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el mundo! 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 ¡De verdad! Ahora dame un segundo por favor Que quiero hablar de esto Quiero decir ¿Qué? Espera un coño un segundo esto Quiero hablar un segundo de esto Por favor Quiero hablar un segundo de esto ¡Gracias! ¡Gracias por el directo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De verdad! O sea, me lo he pasado espectacular Estoy hasta la puta polla Me quiero ir a mi casa Bueno, a mi casa Quiero irme a dormir O sea, me quiero ir a dormir Bueno, a dormir No, a comer, a cenar Y a vivir la vida normal Eh... Yo qué sé, tío Nada Simplemente Simplemente deciros que Que os quiero muchísimo Eh... Me voy a ir a... Me voy a ir a dormir Me voy a comer No sé ni qué estoy diciendo Sois unos genios Gracias por el directo El que está en directo Ahí está ¡Gente! Gracias por el directo de hoy Me lo he pasado muy bien Voy a guardar el juego ahora De una puñetera vez Y me voy Casi 160 subs Extensible, brutal Hemos estado 4 horas y media de stream Me quiero cortar el pito Eso os va a la putísima olla Estáis Estáis muy locos De verdad Estáis muy mal de la cabeza Estáis muy mal de la cabeza Y pues nada Yo me voy ¡Gente! ¡Gente!